Capítulo 11. Auténticas habilidades culinarias. ¿La norma es que todos muramos juntos? ¿Muy contento de que todavía estoy vivo? ¿Afortunado de que todavía esté vivo? Klein se estremeció y rápidamente corrió hacia la puerta, tratando de alcanzar a los policías y pedir protección. Pero tan pronto como llegó a la manija, se detuvo de repente. Ese oficial habló tan horriblemente sobre eso, ¿por qué no me protegieron a mí, a un testigo importante o pista principal? ¿No es eso demasiado descuidado? ¿Me estaban investigando? ¿O tal vez es un cebo? Todo tipo de pensamientos se precipitaron a su mente. Sospechaba que la policía todavía lo estaba observando en secreto, observando su reacción. Se sintió mucho más tranquilo después de pensar en eso y ya no estaba tan asustado. Abrió lentamente la puerta, gritando deliberadamente con una voz temblorosa en la escalera. ¿Ustedes me protegerán, verdad? ¡Tap, tap, tap! No hubo respuesta de los oficiales de policía, y no hubo cambios en el ritmo del contacto entre los zapatos de cuero y las escaleras de malera. ¡Lo sé! ¡Ustedes harán eso! Gritó de nuevo en un tono de convicción fingida, tratando de actuar como una persona normal que estaba en peligro. El sonido de los pasos se debilitó gradualmente y desapareció en el piso inferior del apartamento. Klein resopló y se rió. ¿No es esa respuesta demasiado falsa? Sus habilidades de actuación no están a la altura. No corrió tras ellos. En cambio, regresó hacia la habitación y cerró la puerta detrás de él. En las siguientes horas, expresó plenamente lo que llamaban en el imperio alimentario de China. Inquietud, nerviosismo, agitación, inadvertencia y murmuraciones que no entendía. No se relajó solo porque no había nadie alrededor. Esto se llama la autocultivación de un actor. Se rió de sí mismo en su corazón. Cuando el sol se movió hacia el oeste, las nupes en el horizonte parecieron ser de color naranja rojizo. Los inquilinos en el apartamento llegaron a casa uno tras otro. Cambió su enfoque a otro lado. Melissa casi termina con la escuela, miró la estufa, levantó el erobidor, sacó el carbón y sacó el revólver. Sin pausa ni demora, se acercó a la parte posterior del cuarto, debajo de la cama de dos pisos, donde más de diez tiras de madera estaban escalonadas. Después de sujetar la rueda izquierda entre un trozo de listón de madera y una tabla, se enderezó y esperó incómodo, temiendo que la policía abriese la puerta de golpe y corriese a la habitación con las armas en las manos. Si fuese la era del vapor, estaba seguro de que nadie lo vería cuando hiciese eso. Sin embargo, allí había poderes extraordinarios, que él había probado a través de sus propias experiencias. Después de esperar unos minutos, no hubo movimiento en la puerta. Solo hubo una charla entre dos inquilinos que se dirigían al bar Corazón del Jabalí Salvaje en la calle Cruz de Hierro. Fiu. Exhaló, sintiéndose seguro. Todo lo que tenía que hacer era esperar el regreso de Melissa y cocinar el cordero con guisantes tiernos. Cuando la idea le llegó a la mente, su boca pareció saborear el rico sabor de la salsa. Recordó cómo Melissa cocinaba cordero cocido con guisantes tiernos. Primero, hervía el agua y salteaba la carne. Luego, agregaba cebollas, sal, un poco de pimienta y agua. Después de un periodo específico de tiempo, se agregaron los guisantes y las papas, y el estofado se cocinaba durante 40 o 50 minutos adicionales con la tapa puesta. De hecho, es una manera simple y cruda de hacerlo, soportada puramente por los sabores de la propia carne. Dijo y sacudió la cabeza. Pero no había otra manera de hacerlo. Era difícil para las masas tener muchos tipos de condimentos y varios métodos de cocción. Solo podían perseguir métodos simples, prácticos y económicos. Mientras la carne no se quemase o estropease, todo era bueno para las personas que solo podían comer carne una o dos veces por semana. No era muy buen cocinero, por lo que ordenaba comida para llevar la mayor parte del tiempo. Pero al cocinar tres o cuatro veces a la semana, después de muchos días de práctica acumulada, tenía un estándar de aprobación y sentía que no iba a desperdiciar la libra de cordero. Cuando Melissa regrese a cocinarlo, teniendo en cuenta todo, estará listo después de las 7, 30 pm. Estará muerta de hambre para entonces, es hora de que vea lo que es cocinar de verdad. Creó una excusa para sí mismo. Primero, volvió a encender el fuego, fue al baño a recoger agua y lavó el cordero. Luego sacó las tablas de cocina y los cuchillos antes de cortar el cordero en trozos diminutos. En cuanto a la explicación de sus repentinas habilidades culinarias, decidió echarle la culpa a los muertos, Welch Mkugobern, que no solo había contratado a un chef que era bueno en el sabor de Mitzia Sire, sino que a menudo también creaba sus propias delicias e invitaba a la gente a probarlas. Bien, los muertos no pueden refutarme. Sin embargo, DSK, este es un mundo con beyonders. Los muertos no son necesariamente incapaces de hablar. Con eso en mente, se sintió un poco culpable. Dejó a un lado sus pensamientos confusos y puso la carne en el tazón de sopa. Luego sacó la caja de condimentos y añadió una cucharada de sal cruda, la cual la mitad había comenzado a amarillar. Además, tomó con precaución algunos granos de pimienta negra de una botella pequeña especial, mezclándolos y marinándolos juntos. Colocó la cacerola en la estuza y, mientras esperaba que se calentase, buscó las zanahorias de ayer y las cortó en trozos con las cebollas que compró hoy. Cuando terminó con sus preparativos, sacó una lata pequeña de la alacena y la abrió. No quedaba mucha manteca en ella. Tomó una cucharada, la puso en la sartén y la derritió. Añadió las zanahorias y las cebollas y las revolvió por un rato. Cuando la fragancia comenzó a penetrar, vertió todo el cordero en la olla y lo frió con cuidado durante un tiempo. Debió haber añadido vino de cocina en el proceso, o vino tinto al menos. Sin embargo, la familia Moretti no tenía esos lujos y sólo podía beber un vaso de cerveza a la semana. Tuvo que conformarse con lo que estaba disponible y se sirvió un poco de agua hervida. Después de cocer durante unos 20 minutos, abrió la tapa, puso los guisantes tiernos y cortó las papas, agregó una taza de agua caliente y dos cucharadas de sal. Cerró la tapa, bajó el fuego y exhaló satisfactoriamente, esperando que su hermana llegase a casa. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, la fragancia en la habitación se intensificó. Estaba el encanto de la carne, el rico olor a papas y el aroma refrescante de las cebollas. El olor se fue mezclando gradualmente, y Klein tragaba su saliva de vez en cuando, siguiendo la hora con su reloj de bolsillo. Después de más de 40 minutos, algunos pasos no tan rápidos pero rítmicos se acercaron. Se insertó una llave, la manija fue girada y se abrió la puerta. Antes de que Melissa entrase, susurró dudosa. ¿Huele bien? Con el bolso aún en la mano, entró y miró la estufa. ¿Tú hiciste eso? Se quitó el sombrero de velo y su mano se detuvo en medio del aire, mirándolo con asombro. Frunció la nariz e inhaló más de la fragancia. Sus ojos se suavizaron rápidamente, y pareció encontrar algo de confianza. ¿Tú hiciste eso? Volvió a preguntar. ¿Tienes miedo de que desperdicie el cordero? Sonrió y respondió con una pregunta. Sin esperar respuesta, se dijo a sí mismo. No te preocupes, le pedí específicamente a Welch que me enseñase a cocinar este plato. Ya sabes, tiene a un buen cocinero. Primera vez. Las cejas de Melissa se arrugaron inconscientemente, pero fueron suavizadas por la fragancia. Parece que tengo talento río. Ya casi está listo. Pon tus libros y el sombrero en alguna parte. Ve al baño y lávate las manos, y luego prepárate para probarlo. Tengo mucha confianza. Cuando escuchó los arreglos ordenados de su hermano y vio su suave y calmada sonrisa, se quedó adherida en la puerta y no respondió durante su asombro. ¿Prefieres que el cordero se cocine por más tiempo? Urgió con una risa. Ah, está bien, está bien. Con el bolso y el velo en cada mano, corrió a la habitación rápidamente. Al ser destapada la tapa de la cacerola, una repentina explosión de vapor apareció ante sus ojos. Dos trozos de pan de centeno ya estaban colocados al lado del cordero y los guisantes tiernos, lo que les permitió absorber la fragancia y el calor para ablandarse. Para cuando Melisa había empacado sus artículos, lavado sus manos y la cara y regresó, un plato de cordero cocido con guisantes, papas, zanahorias y cebollas tiernas ya estaba sobre la mesa. Dos pedazos de pan de centeno, coloreados por una ligera inmersión en la salsa estaban en sus platos. Vamos, prueba lo señaló el tenedor y la cuchara de madera al lado del plato. Melisa todavía estaba un poco confundida. No se negó. Tomó una papa con su tenedor, se la metió en la boca y la mordió ligeramente. El sabor de la papa almidonada y la fragancia de salsa inundaron su boca. Su secreción de saliva se volvió loca cuando tragó la papa en unos cuantos bocados. Prueba el cordero hizo un gesto hacia el plato con la barbilla. Acababa de probarlo y pensaba que era apenas un estándar pasajero, pero era suficiente para una chica que no tenía experiencia con lo que el mundo tenía para ofrecer. Después de todo, ella solo comía carne de vez en cuando. Los ojos de Melisa se llenaron de anticipación mientras cortaba cuidadosamente un poco de cordero. Estaba muy tierno y, apenas entró en la boca, casi se derritió. La fragancia de la carne explotó en su boca, llenándola de deliciosos jugos de carne. Fue un sentimiento sin precedentes y eso hizo que Melisa no pudiese dejar de comer. Para cuando se dio cuenta, ya había comido varias piezas del cordero. —Yo, yo, Klein, ¿esto se suponía que sería preparado para ti? Se sonrojó y tartamudeó. Acababa de mordisquear un poco la comida. Es el privilegio de ser el cocinero —sonrió y tranquilizó a su hermana. Recogió el tenedor y la cuchara. A veces, comía un trozo de carne y, a veces, se llenaba la boca de guisantes. En otras ocasiones, soltaba los utensilios, partía un trozo de pan de centeno y lo sumergía en salsa. Melisa se relajó y volvió a sumergirse en la delicadeza por el comportamiento normal de Klein. —Realmente está muy delicioso. No parece que lo estuvieses haciendo. Cuando por primera vez miró el plato vacío y lo alabó con todo su corazón. Incluso se terminó toda la salsa. —Está muy lejos del chef de Welch. Cuando sea rico, te llevaré a ti y a Benson al restaurante y comeremos mejor. Dijo. Él mismo estaba empezando a anticiparlo con ansias. Tu entrevista, eructo. Melisa no terminó sus palabras porque de repente soltó un sonido de satisfacción involuntario. Se puso la mano sobre la boca a toda prisa, lucía avergonzada. La culpa es del cordero con guisantes tiernos de ahora. Estaba demasiado delicioso. Klein se rió en secreto y decidió no burlarse de su hermana. Señaló el plato y dijo. Esta es tu misión. Bien. Melisa se levantó de inmediato, tomó la vasija y salió corriendo por la puerta. Cuando regresó, abrió la alacena para revisar la caja de condimentos y otros artículos como de costumbre. —¿Acabas de usarlos? Se sorprendió y volteó hacia él, sosteniendo la botella de pimienta negra y la lata de manteca. Klein se encogió de hombros y rió. —Sólo un poco. Es el precio de un manjar. Los ojos de Melisa brillaron, su expresión cambió por unos momentos, hasta que finalmente dijo. —Déjame cocinar en el futuro. Un, tienes que darte prisa y prepararte para la entrevista. Tienes que pensar en tu trabajo. Capítulo 12 Aquí de nuevo. —Melisa, ¿puedes evitar frotar mi nariz con ella? Murmuró interiormente. Sintiendo un dolor palpitante en la cabeza. La cantidad de contenido que había olvidado no era considerado mucho, pero tampoco podía ignorarse. La entrevista era en dos días, entonces, ¿cómo podría encontrar el tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una actividad paranormal tan extraña, entonces, ¿cómo sería posible que estuviese de humor para revisar? Le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a poner una apariencia de estudio. Melisa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz que brillaba de la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. El ambiente era sereno. Cuando eran casi las once de la noche, los hermanos se dieron las buenas noches y se fueron a la cama. ¡Toc, toc, toc! Los golpes en la puerta lo despertaron de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Atontado, se dio la vuelta y se levantó. ¿Quién es? Mira la hora que es. ¿Por qué no me despertó Melisa? Soy yo. Dunesmith respondió un hombre con voz profunda fuera de la puerta. ¿Dunesmith? ¿No lo conozco? Se levantó de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises al que se había encontrado el día anterior, parado justo frente a él. Alarmado, pregunto. ¿Sucede algo malo? El policía respondió con una mirada severa. Encontramos un conductor de carruaje. Testificó que usted había ido a la casa del señor Welch el 27, día en que murieron el señor Welch y la señora Naya. Además, el señor Welch fue el que pagó sus tarifas de transporte. Estaba sorprendido. No sintió ni un mínimo de miedo o culpa que uno esperaría de tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Dunesmith. El 27 de junio, el antiguo Klein ciertamente había ido a la casa del señor Welch. En la noche en que regresó, se suicidó de la misma manera que lo hicieron Welch y Naya. Dio una sonrisa forzada y dijo. Esa es evidencia insuficiente. No prueba directamente que estoy asociado con la muerte de Welch y Naya. Hablando honestamente, también tengo mucha curiosidad sobre todo el incidente. Quiero saber qué pasó exactamente con mis dos pobres amigos. Pero, pero, realmente no puedo recordarlo. De hecho, he olvidado casi por completo lo que había hecho el día 27. Puede que le resulte difícil de creer, pero confié plenamente en los diarios que había escrito para suponer que había ido a casa de Welch el día 27. En verdad que tienes una gran fortaleza mental dijo Dunesmith mientras asentía. No mostró rastro de ira. Tampoco estaba sonriendo. Debería ser capaz de escuchar mi sinceridad miró directamente a los ojos y dijo. Estoy diciendo la verdad. Por supuesto, solo una parte de ella. Dunesmith no dio una respuesta inmediata. Paseó su mirada a través de la habitación antes de decir lentamente. El señor Welch perdió un revólver. Supongo, que debería poder encontrarlo aquí. ¿Cierto? Señor Klein. Así es, finalmente entendió de dónde había salido el revólver. Un pensamiento brilló en su mente y llegó al veredicto final en un instante. Levantó las manos a medias y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la litera con la barbilla. Detrás de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie ocultaría cosas en la parte superior de una cama doble. Eso sería demasiado obvio para que lo notasen a primera vista. Dunesmith no avanzó. Las esquinas de su boca se contrajeron al preguntar. ¿Nada que agregar? Sin dudarlo, respondió. Sí. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba tendido en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiese suicidado. Pero debido a la falta de experiencia al nunca haber usado un arma, o tal vez porque estaba demasiado asustado en el momento final, de todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza todavía está en su lugar. Todavía estoy vivo. Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluido lo que vi e hice en la casa de Welch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el bien de ser eliminado como sospechoso. Por el bien de deshacerse de todos esos extraños eventos que lo rodeaban, explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto, la transmigración y la asamblea. Además, fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que todas las oraciones fuesen susceptibles. ¿Cómo, no revelar el hecho de que la bala había golpeado su cerebro, sino sólo mencionar que no logró el resultado deseado, y que su cabeza todavía estaba en su lugar? Para otros, esas dos afirmaciones parecían transmitir exactamente las mismas ideas, pero en realidad eran como tiza y queso. Dunesmith escuchó en voz baja y luego dijo. Eso corresponde con lo que había supuesto. También se corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Por supuesto, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegro de que crea en mí. Tampoco sé cómo sobreviví dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero, lanzó una conjunción. No hay punto en que yo crea en ti. Actualmente tú eres el principal sospechoso. Tiene que ser confirmado por un experto que realmente has olvidado lo que pasó, o que, de hecho, no tienes nada que ver con las muertes del señor Welch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, solicito su colaboración en venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Debería tomar aproximadamente de dos a tres días y se confirma que no hay problemas con usted. La experta está aquí. Preguntó sin comprender. ¿No dijeron que tomaría otros dos días? Ella vino antes de lo esperado. Se dio media vuelta de lado, indicándole que se fuesen. Permítame dejar una nota pidió Klein. Benson todavía estaba lejos y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estuvo involucrado en un incidencia asociado con Welch para que no se preocupasen por él. Dun asintió, casi sin importarle. Muy bien. Volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que iba a ocurrir. Hablando con honestidad, no deseaba conocer a la experta. Después de todo, él tenía un secreto más grande. En un lugar donde había siete iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roselle, quien se sospechaba que era un transmigrante predecesor, fue asesinado, una cosa como la transmigración usualmente significaba tener que acudir a los tribunales y entrar en un juicio. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos de los subordinados de Dun estaban parados en el oscuro exterior. Una vez que saquen sus armas y me disparen, estaré acabado. Uck, voy a dar un paso a la vez. Dejó la nota, tomó sus llaves y siguió a Dun fuera de la habitación. A lo largo del oscuro pasillo, cuatro policías con uniformes a cuadros blancos y negros se dividieron en pares y los protegieron por ambos lados. Estaban muy alertas. ¡Tac! ¡Tac! Tap siguió a Dun mientras bajaban las escaleras de madera, las cuales a veces crujían en protesta. Afuera del apartamento, había un carro de cuatro ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema de la policía a dos espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban llenos y bulliciosos como de costumbre. Vamos, arriba indicó que fuese primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. No había mucho tiempo para que pensase. Se inclinó hacia delante y corrió hacia la multitud. Empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. En ese momento, por el bien de no conocer a la experta, solo podía proceder yendo al muelle fuera de la ciudad, tomando un bote por el río Tuzok y escapando a la capital, Backlund. La población era más alta allí, por lo que era más fácil ocultarse. Por supuesto, también podría tomar un tren de vapor, dirigirse hacia el este hasta el puerto más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz, luego hacia Backlund. No mucho después, llegó a una calle e hizo su camino hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que podían ser contratados. Al muelle fuera de la ciudad extendió la mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado claramente las cosas. En primer lugar, tenía que engañar a la policía que iba a por él. Una vez que el carruaje estuviese a una distancia adecuada de ellos, saltaría de inmediato. Seguro. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clop, clop, clop. El carruaje partió de la calle Cruz de Hierro. Justo cuando estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había dado la vuelta a otro camino. No estaba saliendo de la ciudad. ¿A dónde te diriges? Soltó en su momentáneo estupor. A la casa de Welch, respondió el conductor del carruaje monotonamente. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se dio la vuelta, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dunn Smith, el policía de ojos grises. ¿Tú? Estaba nervioso. De repente, todo se volvió borroso, como si el mundo girase a su alrededor y se sentó de inmediato. ¿Sentó? Miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación que estaba cubierta por un velo carmesí. Extendió la mano para sentir su frente. Estaba húmeda y fría, llena de sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla, dejó escapar un suspiro. Todo está bien, todo está bien. Lo encontró raro. En su sueño tenía una mente bastante clara, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, miró su reloj de bolsillo. Eran sólo las dos de la mañana. Se levantó de la cama en silencio, planeaba ir al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga. Abrió la puerta y caminó por el oscuro pasillo. Bajo la tenue luz de la luna, caminó ligeramente hacia el baño. De repente, notó una silueta afuera de la ventana al final del corredor. Esa silueta llevaba un impermeable negro que era más corto que un abrigo, pero era más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz lunar carmesí. Esa silueta se dio vuelta lentamente. Sus ojos. Profundos, grises y fríos. Dune Smith. Capítulo 13. Halcones nocturnos. Plop. No pudo evitar dar un paso atrás. Por un momento no estuvo seguro de si estaba despierto o todavía en sus sueños. La silueta se quitó el sombrero de copa negro y se inclinó un poco diciendo con una sonrisa. Presentándome de nuevo, Halcón Nocturno, Dune Smith. ¿Halcón Nocturno? ¿Uno de los nombres en clave de los equipos de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna el grupo de Beyonders que Justicia y El Colgado mencionaron antes? De repente se dio cuenta de algo y exclamó después de establecer una conexión. ¿Puedes controlar los sueños? ¿Acabas de hacerme soñar con eso? El Halcón Nocturno, Dune Smith, se colocó su sombrero negro otra vez, ocultando su línea de cabello ligeramente alta. Con sus profundos ojos grises, dijo. No, solo entré en tu sueño e hice la orientación necesaria. Su voz era profunda y calmada. Resonó a través del corredor poco iluminado sin molestar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque gran parte de tus emociones generalmente está reprimida y varios pensamientos oscuros en ti se amplifican, haciendo que todo parezca caótico, absurdo y loco, en realidad, todo está arraigado a la realidad. Para los veteranos como yo, todo es muy claro. Comparado a un tú consciente, le creo más al tú en tus sueños. ¿Eso y qué ser humano normal podría controlar su sueño? Si hubiese soñado con algo en la Tierra, ¿no lo habría notado Dune Smith? Quedó petrificado por lo que había sucedido en el sueño. Sin embargo, rápidamente lo encontró extraño. Recordaba ser muy sobrio y racional, saber qué decir y qué no decir. En pocas palabras, no se sintió para nada como estar soñando. ¿Entonces, Dune Smith solo vio lo que yo quería que él viera? Su mente giró mientras ganaba un hilo de comprensión. ¿Ese es un beneficio resultante de la transmigración? ¿Cómo tener un cuerpo y alma especial? ¿O fueron los efectos de ese ritual para mejorar la suerte? Entonces, señor Smith, ¿realmente cree que perdí mi memoria? Organizó sus pensamientos y preguntó como respuesta. Dune Smith no le respondió directamente. En vez de eso, lo miró agudamente. ¿De verdad no estás sorprendido por el curso de los eventos? He conocido a personas que no creerían en el poder de los playonders, y preferirían creer que realmente no se han despertado. Klein reconoció tercamente, diciendo. Tal vez, siempre he estado orando, esperando que hubiese tal poder para ayudarme. Una interesante forma de pensar, quizás sobreviviste no solo porque tuviste suerte asintió sin expresión. Ahora puedo confirmar que realmente perdiste parte de tus recuerdos debido al incidente, especialmente aquellos relacionados a este. Entonces, ¿puedo volver ahora? Dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón mientras probaba suerte. Dune se metió una mano en el bolsillo y caminó lentamente hacia él, la oscuridad circundante se volvió tranquila y apacible. No, todavía tienes que venir conmigo para ver a la experta sonrió y dijo cortésmente. ¿Por qué? Replicó, luego agregó. ¿No crees en los hallazgos de mi sueño? Debes estar bromeando, si esa experta se especializa en hipnosis o lectura de mentes y esas cosas, ¿no sería expuesto mi mayor secreto? Las consecuencias estarían más allá de lo imaginable. Normalmente soy bastante humilde, pero soy muy confiado en las cosas relacionadas con los sueños, respondió con calma. Sin embargo, para asuntos claves importantes, no hay daño en confirmarlos nuevamente. Además, nuestras especialidades se encuentran en diferentes áreas. Tal vez, ella pueda ayudarte a recuperar algunos de tus recuerdos. Sin esperar a que respondiese, su voz se volvió más profunda al continuar. Después de todo, está conectado con el paradero de ese cuaderno de la familia Antigonus. ¿Qué? Se congeló. Doom se detuvo frente a él, fijando sus ojos grises en los ojos de Klein y dijo. En la escena del suicidio, no había ni un solo rastro de ese cuaderno de la cuarta época. Welch está muerto, Naya está muerta. Tú eres nuestro único indicio. Bien, de acuerdo se quedó en silencio por un momento antes de exhalar. Un cuaderno perdido, ahora esto es realmente peculiar. Cómo no pensé en el paradero de ese cuaderno de la cuarta época. Doom asintió levemente mientras caminaba pasándolo y dijo. Cierra la puerta y ven conmigo al apartamento de Welch, la experta nos está esperando allí. Klein tomó una respiración silenciosa. Su corazón latía salvajemente sintiéndose incómodo. Quería declinar e incluso tenía la intención de correr. Sin embargo, creía que, con lo que había sucedido en sus sueños, Dune Smith definitivamente habría aumentado su nivel de vigilancia. Y con la diferencia de fuerza entre un humano normal y un Beyonder, había pocas posibilidades de éxito usando la fuerza. Él también debe cargar un revólver, también debe haber practicado en el uso del revólver, muchos pensamientos pasaron por su mente y, finalmente, optó por aceptar la realidad. Muy bien. Suspiro, solo puedo dar un paso a la vez y ver cómo se desarrollan las cosas. Tal vez, ese poder milagroso en mi sueño tendrá efecto de nuevo. Entonces vamos dijo Dune con un tono indiferente. Se dio la vuelta y lo siguió. Después de dar dos pasos, de repente se detuvo y dijo. Señor Smith, yo, me gustaría usar el baño primero. Salí originalmente para ir al baño. Dune no lo detuvo. En cambio, le dirigió una mirada aguda y dijo. No hay problema, Clayne. Créeme, soy mucho más poderoso de lo que puedes imaginar en la noche oscura. ¿En la noche oscura? Repitió esa frase en silencio. No hizo ningún intento imprudente de escapar y con honestidad fue al baño. Luego se lavó la cara con agua fría, calmándose por completo. Se cambió de ropa y cerró la puerta de su apartamento. Con pasos suaves, siguió a Dune por las escaleras y caminó hacia la entrada del edificio. En un ambiente tan tranquilo, Dune Smith abrió la boca y habló de repente. Al final del sueño, ¿por qué intentaste escapar? ¿De qué tenías miedo? De inmediato pensó en una respuesta, diciendo. No recuerdo lo que hice en la casa de Welch, ni recuerdo si estuve involucrado directamente en las muertes de Welch y Naya. Tenía miedo de que se demostrase realmente que era cosa mía, prefería arriesgarme y escapar. Entonces podría empezar de nuevo en el continente sur. Yo hubiese hecho lo mismo si fuese tú, dijo Dune mientras empujaba la puerta del edificio, dejando que la brisa fresca de medianoche dispersase el calor sofocante del interior. No temía que Klein se escapase al subirse en el carruaje. Era exactamente como el que había soñado, un carruaje de cuatro ruedas tirado por un solo caballo y con un conductor. También estaba el emblema policial de espadas cruzadas que se juntaban a una corona tallada en el costado del carro. Siguió en el carruaje. En el interior, había una alfombra gruesa y el lugar estaba lleno de una fragancia relajante. Después de sentarse, buscó un tema para hallar más información. Señor Smith, ¿qué pasa si, y quiero decir si, la experta confirma que realmente he olvidado una parte de mis recuerdos? ¿Y que no hay ninguna otra evidencia que indique que yo soy el autor o una víctima, se terminaría esto? En teoría, sí. E intentaríamos buscar el cuaderno por otros medios. Mientras exista, puede encontrarse. Por supuesto, antes de eso, tendremos que asegurarnos de que no estés maldito o tengas algún olor a demonios, y que no haya problemas psicológicos persistentes relacionados. Debemos asegurarnos de que puedas pasar el resto de tu vida de manera pacífica y saludable. Dunn Smith tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa bastante inusual. Dándose cuenta de ese punto preguntó de inmediato. ¿En teoría? Sí, solo en teoría. En este campo de trabajo, siempre suceden cosas retorcidas, heterodoxas e inexplicables. Dunn lo miró a los ojos y dijo. Su continuación o fin no son lo que podemos prever o controlar a veces. Por ejemplo. En realidad se sintió asustado por un momento. El carruaje se apresuró por una calle casi vacía. Dunn sacó su pipa de tabaco y la olió, diciendo. Cuando creemos que las cosas se han acabado, con todo regresando a la normalidad, resurge de una manera aterradora y escalofriante. Hace unos años, manejamos un caso relacionado con un culto malvado. Hicieron sacrificios vivos para complacer a un dios maligno haciendo que los seguidores se suicidasen. Cuando uno de los seguidores fue elegido, sus instintos de supervivencia triunfaron sobre su insensatez, creencias retorcidas y drogas psicodélicas. Escapó en secreto y lo reportó a la policía. El caso fue entregado a nosotros. Era una misión muy pequeña, ya que no había beyonders en ese culto. La deidad que adoraban en realidad fue inventada al azar por su líder solo por dinero y satisfacción. La humanidad se perdió allí. Solo usamos dos miembros, junto con el apoyo de la policía, para reprimir ese culto. Nadie se salvó. En cuanto a ese informante, también confirmamos que no quedaba ningún olor a demonio persistente. No fue maldito y no sufrió ningún trastorno mental. No tuvo ningún problema de personalidad ni ninguna otra irregularidad, nada. Más tarde, obtuvo un avance decente en su carrera, se casó con una muy buena esposa, tuvo un hijo y una hija. Su pasado oscuro parecía estar muy lejos de él. El horror y el derramamiento de sangre parecían haberse desvanecido por completo. En ese punto, soltó una carcajada y dijo. Sin embargo, en marzo de ese año, a pesar de tener un buen estado financiero y tener una esposa amorosa y niños adorables, se estranguló a sí mismo hasta morir en su propia oficina. La luz lunar carmesía fuera de la ventana del carruaje brillaba sobre Dunesmith. En ese instante, su sonrisa autoburlona hizo que Klein se sintiese indescriptiblemente horrorizado. Se estranguló a sí mismo hasta morir, tomó un respiro de aire fresco en silencio, como si estuviese viendo su propio final trágico. Incluso si me escapé una vez, ¿podría ser solo temporal? ¿Hay alguna manera de resolver esto completamente? ¿Convertirme en un beyonder para luchar contra él? El carruaje regresó al silencio. Innumerables pensamientos brotaron en su mente. Bajo un incómodo silencio, el carruaje viajó por un largo tiempo a altas velocidades. Justo cuando decidió consultar a Dunesmith y encontrar alguna solución, el carruaje se detuvo. Señor Smith, hemos llegado al departamento de Welch. Se escuchó la voz del conductor del carruaje. Bajemos. Se enderezó el abrigo negro que le llegaba a las rodillas. Oh, permítanme presentarles de antemano, la oficial disfrazada de experta es la medium espiritual más famosa del condado de Adua. Klein reprimió sus otros pensamientos y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cuál es su identidad real? Dun dio media vuelta a su cuerpo y volteó la cabeza hacia atrás, con sus ojos grises y abstrusos, dijo. Una verdadera medium espiritual. Capítulo 14. La medium. Una verdadera medium. Repitió esa descripción en su interior, y no volvió a hablar. Siguió a Dunesmith bajando del carruaje. El hogar de Welch en Tingen era una casa unifamiliar con un jardín. El camino fuera de las puertas de metal ahuecadas permitía el paso de cuatro carruajes a la vez. Las farolas flanqueaban los lados de la carretera cada 50 metros. Se veían diferentes a las que Klein había visto en su vida anterior. Eran lámparas de gas y la altura de cada lámpara era aproximadamente la de un hombre adulto para que fuese conveniente encenderlas. El metal negro se adhirió estrechamente al vidrio, formando un patrón a cuadros, arrojando obras de arte clásicas similares a linternas de papel. La frialdad y el calor se entrelazaron, mientras que la oscuridad y la luz coexistían. Caminando por el sendero cubierto por los rayos del atardecer, Klein y Dunesmith entraron en el lugar alquilado de Welch a través de la puerta de metal entreabierta. Frente a la entrada principal había un camino de cemento que conducía directamente a un bungaló de dos pisos. Dos carruajes podían pasar a la vez. Había un jardín a la izquierda y césped a la derecha. La agradable y leve fragancia de las flores mezcladas con el aroma refrescante de la hierba fresca te hacía sentir feliz y relajado. Tan pronto como entró, tembló y miró a su alrededor. Sintió que, en el jardín, en algún lugar del césped, en el techo, detrás del columpio, en algún rincón oscuro, varios pares de ojos lo observaban. Claramente no había nadie allí. Sin embargo, se sentía como si estuviese en una calle concurrida. Ese extraño contraste, ese sentimiento peculiar, lo tensó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo anda mal. No pudo evitar gratarle a Dunn. La expresión de Dunn se mantuvo sin cambios mientras caminaba a su lado y respondía con calma. Solo ignóralos. Ya que el halcón nocturno lo decía, toleró la sensación escalofriante de no poder notar al perpetrador a pesar de ser seguido, espiado y observado. Paso a paso, llegó a la entrada principal del bungaló. Si esto sigue así, me volveré loco y... Cuando Dunn extendió la mano para llamar a la puerta, Clayn se dio la vuelta rápidamente. Las flores se mecían con el viento, sin una persona a la vista. Entren, caballeros. Una voz aparentemente etérea provino desde el interior de la casa. Dunn giró la manija, abrió la puerta y dijo a una mujer en el sofá. Dali, ¿algún resultado? El candelabro en la sala de estar estaba apagado. Un conjunto de dos sofás de cuero rodeaba una mesa de centro de mármol. Sobre la mesa se encontraba encendida una vela, pero la luz emitía un brillo azul cobalto. Cubría la sala de estar semicerrada, el comedor y la cocina en un extraño y espeluznante tono. En el medio del sofá se sentaba una mujer con una túnica negra con capucha que usaba rubor y una sombra de ojos azul. A la vista, una pulsera de plata con un colgante de cristal blanco era llevada alrededor de su muñeca. A primera vista, tenía un sentimiento inexplicable. ¿Estaba vestida como una medium real? ¿Ella misma se está estereotipando? Dali, la medium con su asombrosa belleza, le echó un rápido vistazo con sus centelleantes ojos esmeralda. Luego miró a Dunn Smith y dijo. Todos los espíritus originales han desaparecido, incluido el de Welch y Naya. En este momento, esos pequeños bribones no saben nada en absoluto. ¿Espíritus? ¿Medium espiritual, todas las cosas invisibles que lo espiaban anteriormente eran espíritus? ¿Había tantos de ellos? Klein se quitó el sombrero y se lo colocó sobre el pecho, inclinándose ligeramente para decir. Buenas noches, madame. Dunn Smith suspiró. ¿Eso es complicado? Dali, este es Klein Moretti. A ver si puede sacar algo de él. La medium, Dali, cambió su mirada hacia él de inmediato. Señaló un sillón y dijo. Por favor, tome asiento. Gracias asintió, dio unos pasos y se sentó obedientemente. Su corazón se aceleró sin control. Ya sea si sobrevivo, supero esto con éxito o si se exponen mis secretos, todo depende de lo que sucederá ahora. Y lo que le hacía sentirse más indefenso era que no tenía nada en qué confiar. Solo podía depositar sus esperanzas en su inherente particularidad especial. ¿Este sentimiento realmente apesta? Pensó con amargura. A continuación, Dunn se sentó en el sofá de dos puestos frente a Klein. Dali sacó dos botellas de vidrio del tamaño de un pulgar de la bolsa en su cintura. Sus ojos esmeraldas le sonreían mientras decía. Necesito un poco de ayuda aquí. Después de todo, no eres un enemigo, no puedo tratarte con dureza. Eso puede hacer que te sientas incómodo o te hará sentir dolor. Incluso podría dejar algunos efectos secundarios serios en ti. Te daré algunas fragancias, las cuales te harán sentir sensible y suave, te permitirán relajarte poco a poco para que realmente puedas disfrutar de esas sensaciones. ¿Eso sonó mal? Se quedó boquiabierto. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Sentado frente a él, Dunn se echó a reír y dijo. No te sorprendas. Somos diferentes de los compañeros de la iglesia del Señor de las Tormentas. Aquí, las damas también pueden burlarse verbalmente de los hombres. En ese sentido, deberías poder entender. Tu madre era una devota creyente de la diosa. Tú y tu hermano solían asistir a la escuela dominical en la iglesia. Lo comprendo. Es solo que nunca pensé que ella sería tan, tan... Hizo un gesto, ya que no podía encontrar las palabras correctas. Casi dejó escapar la traducción directa para Veteran River. Dunn curvó las comisuras de su boca y dijo. No te preocupes. En realidad, Dali rara vez hace eso. Solo quiere usar esos métodos para calmarte. Prefiere cadáveres en vez de hombres. Me haces parecer una pervertida. Intervino con una sonrisa. Abrió una de las pequeñas botellas y dejó caer unas gotas sobre la brillante llama azul de la vela. Vainilla nocturna, flor en sueño y manzanilla, todas destiladas y extraídas para formar esta esencia floral aromática. Yo la llamo amanta, significa tranquilidad en el idioma Hermes. Realmente huele increíble. Mientras conversaban, la llama de la vela parpadeó, evaporando la esencia floral y llenando la habitación con su aroma. Un aroma hermosamente encantador se abrió camino en sus fosas nasales. Ya no se sentía tenso. Al instante se calmó, como si estuviese contemplando la oscuridad de la silenciosa noche. Esta botella se llama el ojo del espíritu. Las cortezas, hojas de drago y álamos se secan al sol durante siete días y se destilan tres veces. Luego, se sumergen en vino lanti. Por supuesto, habrá varios conjuros mientras estemos en ello. Mientras describía el líquido, la sustancia ámbar goteaba sobre la llama de la vela azul cobalto. Al oler la etérea fragancia del vino aromático, notó que la llama de la vela bailaba salvajemente. La sombra de ojos azul y el rubor de Dali brillaban de forma extraña, hasta el punto en que veía doble. Es una gran ayuda para el espiritismo. También es una esencia floral que es lo suficientemente encantadora. Mientras ella continuaba explicando, él sentía como si esa voz proviniese de todas partes. Desconcertado, miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo se tambaleaba y se difuminaba. Sentía como si estuviese cubierto por capas y capas de humo. Incluso su cuerpo se balanceaba a medida que desaparecía en un humo antes de que comenzase a flotar y luego perdiese el equilibrio. Los colores se mezclaron como una pintura impresionista, los rojos eran más rojos, los azules más azules y los negros más negros, pareciendo más definidos de lo habitual. Fue irreal y de ensueño. Distintos murmullos llegaron de los alrededores como si cientos y miles de personas que no podían ser vistas estuviesen debatiendo. Esto se siente similar al ritual para mejorar la suerte que hice antes, pero sin el tipo de locura que hace que tu cabeza se sienta como una explosión. Miró a su alrededor y pensó inquisitivo. En ese momento, su visión se fijó en un par de ojos que eran tan claros como una esmeralda. En un sofá borroso estaba Dali con una túnica negra. Excéntricamente, su mirada se concentró en la punta de la cabeza de Klein. Sonrió y con voz suave dijo. Permíteme presentarme adecuadamente. Soy la medium espiritual, Dali. Todavía puedo, tener pensamientos racionales, es como cuando estuve en ese ritual de la suerte y esa reunión y, ese pensamiento cruzó su mente mientras se comportaba confundido a propósito y dijo. ¿Qué tal? Los mundos mentales de los humanos son extremamente vastos. Muchos secretos están escondidos dentro de la mente. Mira el océano. Lo que sabemos de él está todo a un nivel superficial. Pero en realidad, en lo profundo, hay una porción más grande que no se ve. Aparte de las islas, hay todo un océano. Hay un cielo sin límites que simboliza el mundo espiritual. Tú eres el espíritu de tu cuerpo. No sólo conoces las islas de arriba, sino que también conoces las cosas escondidas debajo del mar, así como todo el océano. Cualquier cosa que exista deja algunos rastros. Los recuerdos superficiales de las islas pueden ser borrados, pero lo que queda debajo del mar y todo el océano definitivamente tendrá una proyección correspondiente. Dali siguió y siguió, hechizándolo. Los vagos vientos circundantes y las sombras tomaron formas similares. Era como si su espíritu estuviese completamente expuesto en forma de océano, esperando que buscase y descubriese. Observaba con paciencia, mientras batía el océano ocasionalmente. Entonces, con una voz airada, respondió. No, no puedo recordar, he olvidado, expresó su agonía justo al nivel correcto. Dali trató de guiarlo una vez más, pero el lúcido Klein no se vio afectado. Bien. Terminaremos aquí. Puedes irte. 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 La voz etérea perduró y Dali desapareció. El viento y las sombras comenzaron a calmarse a medida que el olor etéreo y la fragancia sutil del vino aromático se volvieron más claros de nuevo. Los colores volvieron a su estado normal y la sensación confusa ya no existía. Su cuerpo se estremeció y volvió a encontrar el equilibrio. Abrió los ojos, los cuales no recordaba haber cerrado, y notó que la vela con la llama azul brillante todavía estaba ante él. Dune Smith seguía descansando cómodamente en el sofá. Lo mismo para Dali con la túnica de capucha negra. ¿Por qué usaste la teoría que pertenece a ese grupo de locos malvados, los alquimistas de la psicología? Dune frunció el ceño y miró a Dali. Ella, mientras guardaba las dos botellas, respondió con calma. Creo que es bastante acertada. Al menos, se corresponde con algunas de las cosas con las que me he puesto en contacto antes. Sin esperar la respuesta de Dune, se encogió de hombros y dijo. Ese astuto sujeto no dejó un solo rastro. Al escuchar eso, Klein dejó escapar un gran suspiro de alivio. Disimuló al preguntar. Oh, ¿se acabó? ¿Qué pasó? ¿Se siente como si acabase de tomar una siesta? Lo superé, ¿verdad? Por suerte, tuve el ritual para mejora la suerte como ensayo. Interprétalo así Dune lo interrumpió y miró a Dali. ¿Has examinado los cuerpos de Welchinaya? Los cadáveres nos pueden decir mucho más de lo que puedes imaginar. Es una pena que Welchinaya de verdad se hayan suicidado. Por lo tanto, la fuerza que los condujo a ello es de temer. No quedó ni un solo rastro se levantó y señaló la vela. Necesito descansar. El resplandor azul cobalto se desvaneció, y la casa se inundó al instante con una sombra borrosa de color carmesí. Felicitaciones. Ahora puedes volver a casa. Pero recuerda bien, no reveles este incidente a tus seres queridos. Tienes que prometer eso dijo Dune mientras lo guiaba hacia la puerta. Sorprendido, pregunto. ¿No hay necesidad de examinar maldiciones o los rastros dejados por espíritus malignos? Daly no mencionó nada al respecto, así que no hay necesidad de hacerlo respondió con sencillez. Klein se calmó. Mientras pensaba en sus preocupaciones anteriores, preguntó con premura. ¿Cómo puedo estar seguro de que no tendré problemas a partir de ahora? No te preocupes torció los labios y dijo. Según las estadísticas de incidentes similares en el pasado, el 80% de los sobrevivientes de incidentes no experimentan ningún efecto posterior horrible. Si eso se basa en lo que sé, cerca, más o menos. ¿Quiere decir, que todavía hay una quinta parte de esas pobres almas? No se atrevía a probar su suerte. Entonces puedes considerar unirte a nosotros como personal civil. De esa manera, incluso si hay precursores, podemos descubrirlo a tiempo mencionó Dunn casualmente mientras se acercaba al carruaje. O simplemente convertirte en un beyonder. Después de todo, no somos niñeras. No podemos cuidarte todo el día e incluso ver lo que hace con las mujeres. ¿Puedo? Cuestionó la declaración. Por supuesto, no esperaba mucho. Pero después de todo, ¿cómo era posible ser parte de los halcones nocturnos con tanta facilidad y obtener el poder de los beyonders? Ese era el poder de los beyonders. Dunn hizo una pausa y giró la cabeza para mirarlo. No es que no puedas, depende. ¿Qué? La transición en sus palabras lo conmocionó. Miró fijamente al lado del carruaje antes de responder. ¿En serio? ¿A quién quieres engañar? ¿Es tan fácil convertirse en un beyonder? Dunn se rió ligeramente. Sus ojos grises estaban ocultos a la sombra del carruaje. ¿No me crees, uh? En realidad, cuando te conviertes en un halcón nocturno pierdes mucho. Por ejemplo, la libertad. Incluso si no hablamos de eso ahora, hay otro problema. En primer lugar, no eres miembro del clero, ni un devoto. No puedes elegir lo que quieras o elegir el enfoque más seguro. Y segundo, se acerró al asa y saltó al carruaje mientras continuaba. Entre los casos que nosotros, nuestros verdugos encargados, la maquinaria de Idemin y otros poderes judiciarios, tenemos que enfrentarnos anualmente, una cuarta parte de ellos es el resultado de beyonders que pierden el control. Una cuarta parte, beyonders que perdieron el control, Klein estaba estupefacto. En ese momento, Dunn volteó un poco. Sus ojos grises eran profundos. Sin el rastro de una sonrisa, continuó. Y entre la cuarta parte de los casos, una gran cantidad de ellos son de nuestros compañeros de equipo. Capítulo 15. La invitación. Una ola de emociones tumultuosas se levantó en su corazón después de que escuchó a Dunn. Instintivamente, murmuró. ¿Por qué? ¿Los beyonders tienen graves peligros ocultos? Tanto que el poder judicial interno de la iglesia y los beyonders, quienes se encargan de fenómenos extraños, también son propensos a los problemas. Dunn se recostó en su asiento. Su expresión y tono se mantuvieron igual. Eso no es algo que necesites entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de los nuestros. Se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó y le preguntó en un tono que era medio dudoso y bromista. Si no puedo entender, ¿cómo es posible que tome la decisión de unirme? Y no unirse significaría que no podría entender. ¿Esto terminaría en un punto muerto? Dunn Smith sacó la pipa una vez más, la colocó contra su nariz y la olfateó. Es probable que me malinterpretaras. Un miembro del personal civil también es uno de los nuestros. En otras palabras, siempre y cuando me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré entender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los beyonders y los peligros que pueden encontrarse, así como considerar si quiero convertirme en un beyonder más tarde. Reorganizó sus pensamientos y parafraseaba lo que Dunn había compartido. Dunn sonrió y dijo. Sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un beyonder solo porque quieres, ya que cada iglesia es igual de estricta en ese aspecto. ¿Sería extraño que las iglesias no fuesen estrictas? Refunfuñó en silencio, mientras que agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte. ¿Qué hay de los miembros del personal civil? Eso también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dunn con los párpados medio cerrados mientras olfateaba la pipa con el rostro parcialmente relajado. Sin embargo, no la encendió. ¿Por qué? Preguntó mientras estaba una vez más atrapado por la duda. Al mismo tiempo, bromeó en su interior. Así que mi singularidad y algo como transmigralador son similares a las luciérnagas en la noche, tan brillante y sobresaliente. Dunn abrió sus párpados entrecerrados, sus ojos de color plateado reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Ciertas cualidades excepcionales no están presentes en otros. Por ejemplo, la suerte. Las personas afortunadas a menudo son bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había tornado vacía, Dunn sonrió levemente. De acuerdo, trata esto como un comentario humorístico. Segundo, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de COI. Eso es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Leumi, percibe a las mujeres de una manera que es repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Antes dijo que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein fruncía un poco el ceño, explicó de manera casual. Deberías poder imaginar que a menudo nos encontramos con documentos y objetos de la cuarta época o anteriores. Muchos cultos y herejes han tratado de obtener poder de esas cosas. A veces, esos objetos pueden llevar a cosas extrañas y terribles. A excepción de los Beyonders en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios, o hemos pasado esa edad. Habiendo dicho eso, señaló su propia cabeza, y una esquina de su boca se levantó ligeramente como si se estuviese burlando de sí mismo. Luego dijo. Esos secos y aburridos conocimientos siempre nos ponen a dormir. Incluso los desvelados no pueden evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero eso planteaba el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir contratiempos con esos profesores no involucrados y profesores asociados. Por lo tanto, la adición de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió ligeramente y aceptó la explicación. Con sus pensamientos desorganizados, preguntó. Entonces, ¿por qué no directamente, en, desarrollan uno? Dume continuó. Eso me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya has pasado por una prueba similar, por lo que invitarte no viola la cláusula de confidencialidad. Con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de exposición si falla. La mayoría de los miembros de nuestro equipo, los miembros de nuestro personal civil, provienen de la iglesia. Después de que terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad. ¿Por qué son tan estrictos con el mantenimiento de la confidencialidad? ¿Difundir las noticias públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que vuelva a ocurrir un error similar? El mayor temor proviene del miedo a lo desconocido. Podemos hacer que lo desconocido se haga conocido. No, la estupidez de la humanidad va más allá de tu imaginación. En realidad, lleva a más personas a emular esos actos, creando más caos e incidentes más graves sacudió la cabeza y respondió. Lo reconoció mientras respondía con comprensión. La única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que no obtienen ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Rosselle está llena de mucho significado filosófico coincidió Dunn. ¿El emperador Rosselle dijo eso? ¿Ese transmigrador predecesor realmente no dejó a los recién llegados ninguna oportunidad de lucirse? No sabía cómo seguir las palabras de Dunn. Dunn tornó la cabeza y miró por fuera del carruaje. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazaba para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar en el poder judicial de las principales iglesias. Esa puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que las personas comunes sepan. ¿Qué? Preguntó al despertarse su interés, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dunn giró la cabeza. Sus músculos faciales se estiraron tan poco que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo es destruido después de que dijo eso, sentenció. Además de orar por bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que seguía a continuación fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle. En la oscuridad sin luz, parecía que había muchos pares de ojos de aspecto cruel y bocas abiertas. Mientras el caballo galopaba con vigor y agilidad y las ruedas del carruaje avanzaban con vista hacia la calle Cruz de Hierro, Dunn rompió el silencio e invitó formalmente a Klein. ¿Te gustaría unirte a nosotros como miembro del personal civil? En su mente, surgieron múltiples pensamientos, haciéndolo dudar. Contempló y preguntó. ¿Puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que ese asunto tenía serias implicaciones, no podía tomar la decisión de forma imprudente y apresurada. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo asintió Dunn y agregó. Por supuesto, recuerda mantener esto en secreto y no divulgues la información sobre Welch a nadie, incluidos tu hermano y hermana. Una vez que eso sea violado, no solo les darás problemas, sino que también tendrás que asistir a una corte especial. Está bien, respondió con gravedad. El carruaje se sumergió de nuevo en el silencio. Al ver que se acercaban a la calle Cruz de Hierro y ya casi estaba llegando a casa, de repente pensó en una pregunta. Dudó unos segundos antes de hacerla. Señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esa es una pregunta bastante seria. Sorprendido por un momento, Dunn sonrió al instante y respondió. No hay necesidad de que te preocupes por ese asunto. Nuestros fondos están garantizados por la iglesia y el departamento de policía. Para el personal civil recién registrado, los salarios semanales se ubican en dos libras con diez solís. Hay diez solí adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo eso sumará un total de tres libras. Eso no es menos que un profesor universitario verificado. Después de lo cual, tu salario aumentará gradualmente de acuerdo con tu experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato generalmente es de cinco años. Después de cinco años, puedes renunciar si ya no estás dispuesto a quedarte. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se te permite abandonar Tingen hasta que se otorgue el permiso. Si deseas mudarte a otra ciudad, lo primero que debes hacer es registrarte con el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En todo momento, debería de haber tres empleados civiles de servicio y, si deseas ir al sur o a la bahía de sí para unas vacaciones, deberás organizarlo con tus colegas. Justo cuando terminó de hablar, el carruaje se detuvo y el edificio de donde residían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ahora lo entiendo se dio la vuelta y bajó del carruaje. Se detuvo a un lado y le preguntó. Por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de tomar mi decisión? Dunn soltó una carcajada profunda y baja antes de decir. Ve a la taberna el sabueso en la calle Besick y encuentra a su jefe, Uriot. Dile que quieres contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión. ¿Eh? Preguntó confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que acepte ser uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, también le deseo dulces sueños esta noche dijo sonriendo mientras hablaba. Klein se quitó el sombrero y saludó, observando como el ritmo del carruaje que se alejaba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Clic. Lo presionó para abrirlo y vio que eran apenas un poco más de las cuatro de la mañana. La calle estaba llena de una brisa fresca y relajante. La tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba el entorno. Respiró hondo y recibió el profundo silencio de la noche que lo rodeaba. El distrito más concurrido y ruidoso del día podía estar sin vida y tranquilo por la noche. Eso era un crudo contraste con las observaciones silenciosas y la sesión con la Medium en la residencia de Welch. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, sin saberlo, la parte posterior de su camisa de lino estaba empapada en sudor. Frío y pegajoso. Capítulo 16. Ravaiting con perros. Uf, finalmente terminé la ronda con la Medium, dejó escapar un suspiro. Poco a poco se dio la vuelta y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca a la puerta del edificio. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró con suavidad, permitiendo que la oscuridad carmesí se expandiese con el crujido de la puerta abierta. Al caminar por la escalera sin una sola persona a la vista y respirando el aire frío, tuvo una sensación inexplicable y sorprendente. Sentía como si tuviese unas cuantas horas más que otros. Eso le hizo acelerar su ritmo. En un estado de ánimo similar, abrió la puerta de su habitación y, antes de entrar, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos marrones brillantes y una cara delicada y bonita. Indudablemente, era Melissa Moretti. ¿Clein, a dónde fuiste? Preguntó con curiosidad mientras relajaba sus cejas. Sin esperar la respuesta, agregó. Justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa. Era como si quisiese saber todo con claridad, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con gran experiencia en mentirle a sus padres, el cerebro de Clein dio una vuelta antes de sonreír con amargura y responder con calma. No podía dormir después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debía entrenar mi cuerpo. Así que salí a correr unas cuantas vueltas. Mira mi sudor. Se quitó la chaqueta y dio media vuelta a su cuerpo, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, echó un vistazo a medias y deliberó por unos momentos antes de decir. Hablando con sinceridad, Clein, no tienes que estresarte. Estoy segura que puedes pasar la entrevista de la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, eh, quiero decir sí. Aún puedes encontrar mejores. Ni siquiera he pensado en la entrevista. Asintió con la cabeza y dijo. Entiendo. No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Mirando intensamente a Clein, Melissa repentinamente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que se parecía a una tortuga. Estaba compuesto por elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes comunes. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, colocó el objeto en el escritorio. K, K, K. Dum, dum, dum. La tortuga se movió y saltó con un ritmo que podía atraer la atención de cualquiera. Cada vez que me siento irritada, me siento mucho mejor al verlo moverse. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo. Clein, inténtalo. Invitó mientras sus ojos se iluminaban. No rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviese antes de reír. Dijo. La simplicidad y la regularidad en verdad pueden ayudar a la relajación. Sin esperar la respuesta de Melissa, señaló a la tortuga y, de forma casual, preguntó. ¿Hiciste esto tú misma? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué no lo sabía? Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas en las calles para hacer esto. Apenas lo terminé hace dos días dijo en su tono habitual, elevando un lado de sus labios un poco más. Eso es impresionante. Logió con sinceridad. Al ser un chico con pocas habilidades en el montaje de máquinas, se encontró con grandes dificultades incluso para armar un coche de juguete de cuatro ruedas cuando era niño. Con el mentón ligeramente levantado y los ojos ligeramente flexionados, Melissa respondió con calma. No está mal. Ser demasiado humilde es un mal rasgo sonrió levemente y continuó. Esto es una tortuga, ¿verdad? Al instante, la atmósfera en la habitación se desplomó, dejando atrás un aire de gravedad por un tiempo. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía tan enigmática como el velo carmesí. Es una marioneta. ¿Marianeta? Sonrió torpemente e intentó explicar con fuerza. El problema radica en los materiales, son demasiado rudimentarios. Después de eso, trató de cambiar el tema y dijo. ¿Por qué irías al baño en medio de la noche? No hay un baño aquí. No siempre duermes hasta el amanecer. Melissa se sorprendió por un momento. Pasaron solo unos segundos antes de que abriese la boca, dispuesta a explicar. En ese momento, se escuchó un intenso sonido de digestión en su área abdominal. Uve voy a dormir un poco más. ¡Bang! Agarró su títere con forma de tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de la noche anterior fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirlo y... Sacudió la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando sobre la invitación de Dune Smith mientras la luna roja carmesí emergía detrás de las nupes oscuras. Ser miembro del personal civil de halcones nocturnos tenía evidentes desventajas. Conmigo siendo un transmigrador, el loco, iniciador de la misteriosa asamblea, y los múltiples secretos que tengo, será un riesgo estar bajo las narices del equipo de la iglesia de la diosa de la noche eterna que se especializa en tratar asuntos relacionados con los beyonders. Siempre que me una de Dune Smith y su equipo, sin duda me gustaría llegar a ser un beyonder. Entonces podría cubrir los beneficios obtenidos de la asamblea. Sin embargo, convertirse en un miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como por ejemplo, la manera en que un personal civil tiene que informar su intención de dejar Tingen. Ya no podré ir a donde quiera o hacer lo que quiera. Perderé muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez es entregada una misión, solo puedo esperar los arreglos y aceptar órdenes. No hay opción de rehusarse. Los beyonders tienen el riesgo de perder el control. Teniendo todas las desventajas enumeradas una por una, comenzó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por la situación del ritual de la suerte, no soy uno del 80% de los afortunados. En el futuro, es probable que me suceda algún evento extraño, lo que aumenta los peligros a los que me enfrento. Solo al convertirme en uno de los beyonders o al unirme a los halcones nocturnos puedo equiparme con la habilidad para resistir. El deseo de convertirme en un beyonder no puede depender únicamente de la asamblea. La fórmula de la poción no es un problema importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y a prepararlos? Sin olvidar la necesidad de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no me es posible consultar a justicia y al colgado sobre todos los asuntos e intercambiar cada objeto con ellos. Eso no solo dañaría la imagen del loco y despertaría sus sospechas, sino que también habrá un momento inadecuado para comunicarse sobre temas tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, la mayoría de los materiales dejaría atrás el rastro de mi verdadera identidad. Luego, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, lo que provocaría inmensos problemas. Uniéndome a los halcones nocturnos, definitivamente habrá contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Eso puede acumularse lo suficiente en un círculo social correspondiente y puede ser usado como palanca. Solo así podré iniciar la asamblea y, a su vez, obtener los mayores beneficios de justicia y el colgado. En realidad, las ganancias pueden ser llevadas a la realidad, permitiéndome obtener más recursos y formar un ciclo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización suprimida por varias iglesias, como los alquimistas de psicología mencionados por Dunn, y unirme a ellos. Aún así, también perderé mi libertad y estaré en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información respectiva de él colgado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirme en miembro del personal civil deja la oportunidad de salida y es un amortiguador. El hombre inferior se esconde en la naturaleza. El superior, en la multitud. Tal vez la identidad como un halcón nocturno puede ser una mejor coartada. En el futuro, cuando me convierta en una de las máximas autoridades del tribunal, ¿quién se imaginaría que soy un hereje, el jefe de la organización secreta que trabaja detrás de escena? A medida que brillaban los primeros rayos del sol de la mañana, el carmesí desaparecía. Mirando la luz dorada en los horizontes del cielo, tomó una decisión. En ese momento, Melissa, que había vuelto a levantarse de la cama, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirándose de una manera poco glamorosa. ¿No dormiste? Estaba pensando en algunas cosas sonrió, sintiéndose relajado. Melisa pensó por un momento y dijo. Siempre que encuentro problemas, enúmero los pros y los contras uno por uno y los comparo. Después de eso, puedo obtener una pista de lo que debería hacer. Es un buen hábito. Yo también hice eso sonrió y respondió. El rostro de Melisa estaba relajado, y no añadió más. Sosteniendo una hoja de papel amarillenta y sus artículos de tocador, se dirigió al baño. Sin prisa por irse, después de que terminó su desayuno y saliera su hermana, tomó una buena siesta. Basado en lo que sabía, casi todas las tabernas estaban cerradas por la mañana. A las dos de la tarde, alisó los pliegues de su gorro de seda y su pañuelo usando un pequeño cepillo. También quitó la suciedad para restablecer su pulcritud. Luego de eso, vistió un traje formal, como si fuera una entrevista. La calle Besique estaba un poco lejos, y temía perder las horas laborales del halcón nocturno. Por lo tanto, no caminó allí, sino que esperó un carruaje público en la calle Cruz de Hierro. En el reino de Loen, los carruajes públicos de caballos se dividían en dos categorías. Sin vía y con vía. La primera consistía en un carro tirado por dos caballos y podía sentarse un aproximado de 20 personas teniendo en cuenta la parte superior. Solo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y podía ser detenido en cualquier lugar a menos que estuviera lleno. La última era operada por la compañía de transporte orbital. Primero, se colocó un dispositivo de servicio similar a un riel en la calle principal. Los caballos moverían en el carril interno mientras las ruedas corrían en las vías, lo que hacía más fácil y menos arduo. Eso podría tirar de un carruaje de dos pisos más grande con capacidad para casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema era que la ruta y las estaciones eran fijas, por lo que muchos lugares eran inaccesibles. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas golpeando las vías se acercó desde la distancia. Un carruaje de dos pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro. A la calle Besic dijo al conductor del carruaje. Usted tiene que trasladarse a la calle Champagne, pero cuando llegue allí, tardará unos 10 minutos en caminar hasta la calle Besic explicó el conductor del carruaje en relación con la ruta. Vamos a la calle Champagne entonces asintió con fíjeme. Son más de 4 kilómetros, 4 peniques dijo un hombre joven con rostro limpio y apuesto, mientras extendía su mano. Era un trabajador responsable por la recaudación del dinero. Bien sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó. Caminó hasta el carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Ahora solo tengo 3 peniques, así que solo puedo caminar cuando vuelva. Se ajustó el sombrero y se sentó con firmeza. En ese piso, los hombres y las mujeres estaban en su mayoría bien vestidos, aunque había algunos vestidos con sus ropas de trabajo leyendo tranquilamente los periódicos. Casi nadie hablaba, y estaba bastante tranquilo. Clay encerró los ojos y recargó sus fuerzas, ajeno al ir y venir de los pasajeros a su alrededor. Parada tras parada pasó hasta que finalmente escuchó las pocas palabras. Calle Champagne. Después de bajar del carruaje, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Besic, donde vio la taberna con el logotipo del perro de color marrón amarillento. Extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de clamores ruidosos y una ola de calor impetuosa. Aunque aún era tarde, ya había muchos clientes en la taberna. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades allí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban holgazaneando, atontándose con alcohol. La taberna estaba poco iluminada. En el centro, había dos grandes jaulas de hierro con un tercio de su fondo que se hundía en la profundidad del suelo sin huecos. La gente sostenía copas de vino de madera y las rodeaba, a veces discutiendo en voz alta mientras reía, a veces maldiciendo en voz alta. Echando una mirada curiosa, encontró dos perros enjaulados en el interior. Uno era blanco y negro, similar a Lusky encontrado en la tierra. El otro era completamente negro, con un pelaje brillante, haciéndolo lucir saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Doug ha ganado ocho juegos seguidos. Dijo un hombrecito con una boina marrón, mientras se acercaba y señalaba al perro negro. ¿Apostar? Desconcertado al principio, Klein recobró los sentidos de inmediato. ¿Pelea de perros? Cuando estaba en la Universidad de Coy, esos estudiantes aristocráticos y ricos siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad, si los trabajadores groseros y los vándalos desempleados disfrutaban participando en el boxeo y apuestas en las tabernas. Además de poder apostar en juegos de boxeo y cartas, no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de gallos, peleas de perros y otras. El hombre bajo sonrió, caballero, somos gente civilizada. No nos involucramos en actividades tan poco atractivas. Habiendo dicho eso, susurró. Además, ¿se incorporaron leyes para prohibir esas cosas el año pasado? ¿Entonces, a qué le están apostando todos? Preguntó con curiosidad. El mejor cazador. Justo cuando el hombre corto terminó su oración, sonó una resonante cacofonía. Volteó la cabeza, agitó las manos con entusiasmo y dijo. No puede hacer una apuesta para esta ronda, ya ha comenzado, espere por la próxima. Al escuchar eso, inclinó los dedos de los pies, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a dos hombres fuertes cada uno arrastrando un saco, acercándose a un lado de la jaula de hierro y abriendo la puerta de la prisión. Luego vertieron el contenido del saco en la jaula. Había animales grises y asquerosos. Trató de identificarlos cuidadosamente antes de darse cuenta de que eran ratas. Cientos de ratas. Como la jaula de hierro estaba a gran profundidad bajo tierra, las ratas movían en todas direcciones pero no podían encontrar una salida. En ese momento, justo cuando se cerraba la puerta de la jaula, fue desatada la cadena de los dos perros. ¡Guau! El perro negro saltó hacia delante y mató a una rata de una mordida. El perro blanco y negro estuvo desconcertado al principio antes de que comiénzase a jugar con entusiasmo con las ratas. Las personas de los alrededores levantaron sus copas de vino e intensificaron su mirada o gritaron en voz alta. ¡Muérdela! ¡Mátala! ¡Tout, Tout! ¡Hijos de putas ratbiting con perros! Recobró los sentidos y una esquina de su boca se contrajo incesantemente. El objetivo de la apuesta es determinar qué perro puede atrapar más ratas. Quizá incluso se puede apostar al número específico de ratas capturadas. ¿No es de extrañar que hubiese gente comprando ratas vivas en la calle Cruz de Hierro? ¿Eso realmente es único? Sacudió su cabeza, riendo mientras retrocedía, dio una vuelta por el borde de los clientes alcohólicos y llegó al frente de la barra. ¡Nuevo aquí! Dijo el cantinero mientras le daba una mirada y limpiaba las copas. Continuó. Una taza de cerveza de centeno es un centavo. Cerveza en mat, cuesta dos peniques. ¿Cuatro peniques por la cerveza Villasur, o quieres una taza de Martalanti puramente elaborada? Vine aquí por el señor Wrig, dijo directo y sin rodeos. El cantinero silbó y gritó a un lado. Viejo, alguien te está buscando. Oh, ¿quién? Una vaga voz sonó, y un anciano intoxicado se levantó de detrás de la barra. Se frotó los ojos, desvió la mirada hacia Klein y le preguntó. Señor, ¿me estaba buscando? Señor Wrig, me gustaría contratar a un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión, respondió de acuerdo con lo que Dunn había instruido. ¿Un pequeño escuadrón de mercenarios? ¿Estás viviendo en una historia de aventuras? Eso no ha existido por mucho tiempo. El cantinero interrumpió y sonrió. Wrig se quedó en silencio por unos segundos antes de decir. ¿Quién te dijo que lo buscarás aquí? Dunn Smith respondió con toda honestidad. Al instante, Wrig se echó a reír y contestó. Ya veo. En realidad, el pequeño escuadrón mercenario todavía existe. Solo que en otra forma, con un nombre más contemporáneo. Lo puedes encontrar en el segundo piso del número 36 de la calle Zouteland. Gracias agradeció con sinceridad antes de girarse y salir de la taberna. Antes de salir, los clientes alcohólicos que lo rodeaban de repente se tranquilizaron y murmuraron. ¿Touk fue derrotado? ¿Derrotado? Sonrió y sacudió su cabeza. Luego se fue rápidamente y encontró su camino hacia la cercana calle Zouteland después de preguntar. 30, 32, 34, aquí contó los números de la casa y caminó hacia la escalera. Dando la vuelta a la esquina y subiendo lentamente las escaleras, vio el letrero vertical con el nombre actual del llamado escuadrón de mercenarios. Compañía de seguridad La Espina Negra. Capítulo 17. Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de seguridad La Espina Negra. Al ver el letrero, se sintió sorprendido pero lo encontró razonable. Vaya, ¿qué decir de eso? Sacudió la cabeza y se echó a reír antes de subir las escaleras y golpear suavemente la puerta entrecerrada con la mano derecha. ¡Toc, toc, toc! El sonido hizo eco lento pero rítmico, mas no hubo respuesta. Solo se podía escuchar un débil chisporoteo. ¡Toc, toc, toc! Volvió a tocar, solo para encontrarse con el mismo resultado. Cambió a empujar la puerta, agrandando el espacio mientras miraba hacia el interior. Un sofá clásico que podría haber sido para servir a los invitados, un sillón de tela suave y una mesa de café de madera maciza. Había una chica con cabello castaño detrás de una mesa justo al otro lado, con la cabeza caída. A pesar de que la compañía de seguridad es solo una fachada, ¿no es esto simplemente, simplemente poco profesional? ¿Cuánto tiempo lleva este lugar fuera del negocio? Cierto, ustedes no necesitan ningún negocio. Se acercó más mientras se quejaba en silencio y golpeó la mesa justo al lado de la oreja de la chica. ¡Toc, toc! La chica de cabello castaño se incorporó de inmediato y rápidamente tomó el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. Prensa honesta de la ciudad de Tingen, buen nombre. Leyó en silencio el título de la página que tenía enfrente. El servicio de trenes a Vapor Soarin Express que llega directamente a Ciudad Constante hoy comienza operaciones, o, vamos, cuando habrá uno que vaya directo a la bahía Brindisi. Sí. Realmente no quiero volver a tomar el barco, es demasiado horrible, realmente horrible, hey. ¿Quién eres tú? La chica de cabello castaño pretendió leer y dio su opinión. Mientras hablaba, bajó el periódico, reveló su frente brillante y sus ojos de color marrón claro, observó a Clayne con una mirada adulante y sorprendida. Hola, soy Clayne Moretti, y estoy aquí por invitación de Dunesmith, dijo mientras se quitaba el sombrero hasta el pecho y se inclinaba un poco. La chica de cabello castaño parecía estar a inicios de sus veintes. Llevaba un vestido verde claro al estilo Lohen. Con hermosos cordones en las mangas, el cuello y el pecho. El capitán, bien, espera aquí un momento. Ahorita te lo traigo. La chica se apresuró y entró en la habitación a su lado. Ni siquiera sirvió una taza de agua ni nada, el nivel de conciencia de servicio es preocupante. Sonrió levemente mientras esperaba en su lugar. Después de dos o tres minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió. Dijo con una dulce sonrisa. Señor Moretti, por favor, sígame. El capitán está de guardia en la puerta de Chamis y no puede salir en este momento. Bien. La siguió rápidamente. En su mente, reflexionó para sí mismo. Puerta de Chamis, ¿qué podría ser eso? Al atravesar la habitación, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con solo tres oficinas a cada lado. Algunas de esas oficinas estaban cerradas con llave, mientras que otras estaban abiertas, revelando a alguien en el interior que escribía sin parar en una pesada máquina de escribir mecánica. De un vistazo, notó una figura familiar. El joven oficial que había investigado su departamento, el de cabello negro y ojos azules y el aire romántico de un poeta. No estaba en ropa oficial. Su camisa de cuello blanco no estaba metida, lo que le daba un aspecto bastante rebelde. ¿Tal vez realmente es un poeta? Asintió a modo de saludo y fue saludado con una sonrisa. La chica de cabello castaño abrió la puerta izquierda de la oficina al final de la habitación y señaló adentro, diciendo. Todavía tenemos que bajar algunos niveles. Esa oficina no tenía muebles, solo una escalera de piedra de color grisáceo que se extendía hacia abajo. Los dos lados de la escalera estaban iluminados por lámparas de gas. El resplandor estable disipaba la oscuridad y deba una sensación de armonía. La chica de cabello castaño caminó al frente, mirándose los pies mientras caminaba con cuidado. Aunque camino aquí a menudo, sigo teniendo un miedo constante a caerme y rodar como un barril. No lo sabes, pero Leonard hizo una tontería así. En su primer día de convertirse en un desvelado, el día en el que no había dominado sus nuevos poderes, trató de bajar las escaleras corriendo. Y se convirtió en una rueda. Jaja, si lo piensas ahora, fue muy gracioso. Oh, sí, fue el tipo que te saludó hace un momento. Eso fue hace unos tres años. Hablando de eso, he estado con los halcones nocturnos durante cinco años. Tenía solo 17 cuando me uní. La chica observaba sus pasos mientras hablaba. De repente, se golpeó la frente y dijo. Olvidé presentarme. Soy Rozane. Mi padre fue miembro de los halcones nocturnos, se sacrificó en un accidente hace cinco años. Supongo que de ahora en adelante somos colegas. Er, sí, colegas es la palabra correcta, no somos compañeros de equipo ya que no somos peyonders. Espero tener el honor, pero aún depende de lo que el señor Smith tenga que decir dijo mientras evaluaba los alrededores. Sintió que estaban yendo bajo tierra, la humedad se filtraba de las paredes de piedra, disipando el calor del verano. No te preocupes, el hecho de que hayas llegado tan lejos significa que el capitán te aceptó. Siempre le he tenido un poco de miedo, aunque es una figura paterna amable. No sé por qué, pero todavía tengo miedo. Rozane habló como si hubiese un pedazo de dulce en su garganta. Respondió con humor. ¿No es normal tener miedo de un padre? Cierto dijo Rozane mientras se afincaba en la pared alrededor de la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un piso empedrado. Era un largo pasillo. Ambos lados de las paredes estaban con lámparas de gas rodeadas por rejillas metálicas. Las sombras de Clein y Rozane se alargaron bajo la iluminación. Él se dio cuenta de que había un emblema sagrado oscuro cada pocos metros, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro oscuro salpicado de adornos brillantes, se agruparon con precisión a la mitad de la luna carmesí. Esos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Clein una sensación de serenidad. Rozane también dejó de hablar, a diferencia de su anterior estado parlanchín. En poco tiempo, una intersección apareció por delante. Rozane presentó brevemente. El camino a la izquierda lleva a la Catedral de Santa Selena. A la derecha se encuentran el arsenal, el almacén y los archivos. Y al frente está la puerta de Chanís. ¿La Catedral de Santa Selena? Entonces, ¿la calle Zoutelande está justo detrás de la calle Luz Lunar Roja? Estaba un poco aturdido. La Catedral de Santa Selena de la calle Luz Lunar Roja era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un lugar sagrado que los seguidores locales anhelaban visitar. Junto con la Catedral de los números sagrados de la iglesia del dios de la maquinaria y el vapor en los suburbios, y la Catedral del río y el mar de la iglesia del señor de las tormentas al norte de Tingen, sostuvieron los círculos religiosos en la ciudad y sus pueblos y aldeas afiliados. Consciente de que su estado hacía inadecuado indagar más, sólo escuchó en silencio. Pasaron la intersección y avanzaron de frente. En menos de un minuto, se vio una puerta de hierro negro esculpida con siete emblemas sagrados. Permanecía allí, pesada, fría y dominante, como un gigante custodiando en la oscuridad. Puerta de Chanís le recordó y señaló la habitación a su lado, diciendo. El capitán está adentro. Entra por ti mismo. —Bien, gracias —respondió cortésmente. La habitación a la que se refería Rosane estaba justo enfrente de la puerta de Chanís. Las ventanas se abrieron, revelando el interior de la habitación iluminada. Klein respiró hondo para calmarse. —Toc, toc, toc. Adelante escuchó la voz profunda y amable de Dunesmith. Abrió suavemente la puerta sin cerrojo. Sólo había una mesa y cuatro sillas dentro. Dunesmith con su línea de cabello alta, el abrigo negro de la noche anterior y una cadena de reloj de oro alrededor de su pecho, leía el periódico sin prisa. —Ven y toma asiento. ¿Has decidido? ¿Estás seguro de que quieres unirte a nosotros? Sonrió y preguntó mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero y se inclinó, luego se sentó junto a la mesa y dijo. —Sí, estoy seguro. —Entonces mira esto, jeje. Ahora a la gente le gusta llamarlo un contrato. Sacó el cajón de la mesa y tomó dos copias del contrato. No había muchas cláusulas. La mayoría de ellas habían sido mencionadas por Dunesmith. El énfasis estaba en la cláusula de confidencialidad. Los violadores eran juzgados en los tribunales de las cortes de la iglesia de la diosa de la noche eterna en lugar de los tribunales del reino. Era similar a cómo los soldados y los oficiales eran enviados a la corte marcial para los juicios. Un contrato de cinco años, dos libras y diez solís de salario semanal, diez solís como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Lo leyó y respondió con determinación. —No tengo ningún problema con esto. Entonces firma lo dijo mientras señalaba la pluma estilográfica de color rojo oscuro y la tinta. Utilizó un trozo de papel de desecho para probar el bolígrafo antes de respirar. Firmó ambos contratos con su nombre. Klein Moretti. Como aún no tenía un sello, solo podía usar su huella digital. Dunn recibió el contrato, sacó un sello del cajón y lo estampó al final del contrato y algunas partes clave. Una vez hecho esto, se levantó, devolvió un contrato con una mano y buscó a Klein con la otra diciendo. —Bienvenido, de ahora en adelante, eres uno de nosotros y por favor ten en cuenta que el contrato también es confidencial. Klein también se levantó. Recibió el contrato, le estrechó la mano y dijo. —Entonces, ¿debería dirigirme a usted como capitán? —Sí. Los ojos grises de Dunn parecían especialmente profundos en el entorno opaco. Después de estrecharse la mano, se sentaron. Klein miró el sello del contrato, que decía. —Escuadrón de Halcones Nocturnos, Ciudad de Tingen, Condado de Agua, Reino de Loen. No puedo creer que ustedes usasen el nombre Compañía de Seguridad La Espina Negra como Cuartada Río y dijo. En realidad, tenemos otros letreros sacó un pedazo de papel del cajón. Estaba estampado con los sellos del gobierno de la ciudad y el departamento de policía. El contenido era el siguiente. Séptima unidad, Departamento de Operaciones Especiales, Policía del Condado de Agua, Reino de Loen. Las primeras cuatro unidades son la Policía Regular responsable de la Seguridad General, como la Unidad de Protección BIC y la Unidad de Protección de Instalaciones Clave. Y desde la Unidad 5 en adelante, son los que lidían con incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de Diosa de la Noche Eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, entonces dividimos el área acordemente. Principalmente estamos a cargo de lugares como el norte, el oeste y la región hindus dorada. DUM presentó con brevedad. La Unidad 6 del Escuadrón de Verdugos encargados bajo la Iglesia del Señor de las Tormentas está a cargo de la región del Muelle, el este y el sur. El área de la universidad y los suburbios están bajo la Unidad 5, que es el Escuadrón de Maquinaria de Idemindentingen. Bien no tenía preguntas al respecto, entonces se echó a reír. ¿Qué sucede si alguien realmente viene debido al letrero de compañía de seguridad la espina negra y solicita de nuestros servicios? Tomamos esas solicitudes. ¿Por qué no deberíamos? Mientras no acepte nuestras operaciones diarias dijo DUM lentamente y con humor. Cualquier ganancia se consideraría una bonificación adicional, por lo que nuestros miembros están muy dispuestos a tomar esos trabajos. De todos modos, el mercado para asuntos triviales y problemáticos, como encontrar perros y gatos, ha sido monopolizado por detectives privados. Entonces, ¿cuántas personas hay en este Escuadrón de Halcones Nocturnos? Ya que estaban en el tema pregunto. No hay muchos incidentes sobrenaturales, así que hay aún menos Beyonders. Solo hay seis miembros oficiales de los Halcones Nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluyéndome a mí. Jeje, en cuanto al personal civil, hay seis incluyéndote a ti. Asintió con la cabeza y, finalmente, le hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, Capitán, ¿qué quiere decir con eso de que los Beyonders pierden el control? ¿Por qué sucede? Capítulo 18. Origen y causa. Al escuchar la pregunta, Doom miró por la ventana hacia el corredor que conducía a la puerta de Chanis. Sacó su pipa, la rellenó con algo de tabaco y hojas de menta, y se la llevó a la boca. Tomó un profundo suspiro, su voz se volvió reflexiva y vaga. Solo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin ninguna preocupación, Klein, ¿sabes acerca del mito de la creación? Por supuesto, cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando la revelación de la noche eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaban el mito de la creación intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Redujo su ritmo y dijo, el creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Entonces se fundió a sí mismo completamente en el universo y creó toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en la tierra y las estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó a los males y ríos, alimentando y nutriendo vidas. Hizo una pausa inconscientemente cuando dijo eso. Parcialmente, fue porque los recuerdos relevantes estaban borrosos, y la otra parte era que el mito de la creación era muy similar al mito de la creación china de Pangu. La imaginación de personas de mundos diferentes compartía algo en común sobre sus mitos y leyendas. Notando que estaba teniendo problemas, Dun sonrió y agregó. Sus pulmones se convirtieron en los elfos. Su corazón se convirtió en los gigantes. Su hígado se convirtió en los treans. Su cerebro se convirtió en dragones. Sus riñones se convirtieron en las serpientes aladas. Su cabello se convirtió en los fénix. Sus orejas se convirtieron en los lobos demoníacos. Su boca y sus dientes se convirtieron en los mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en los monstruos marinos, de los cuales la esencia era nada. Su estómago, su intestino delgado y grueso, y las partes malignas de su cuerpo se convirtieron en demonios, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio a luz al nacimiento de la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos terminó la última oración por Dunn, pero le pareció gracioso y ridículo. Como folclorista de teclado, era la primera vez que entraba en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi todas las razas prominentes correspondían a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila y comiendo fruta. Además, no solo fue mencionado en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del señor de las tormentas y el dios de vapor y maquinaria también tenían descripciones similares. ¿Ninguno de ellos se alabó a sí mismo o devaluó a los otros dioses? ¿Eso significa que, o el mito de la creación es real o insinúa que las pocas iglesias habían sufrido un largo periodo de conflictos antes de comprometerse previó a la quinta época? Con eso en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó frunciendo el ceño. Se siente problemático. ¿Por qué el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el eterno sol ardiente y otros dioses, bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También fue conocida como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que también apareció la madre tierra y el dios del combate. En cuanto al dios de la maquinaria y el vapor, cuyo nombre original era el dios de la artesanía, nació solo en la cuarta época. En ese sentido, la posición entre los dioses parecía evidente por sí misma. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Estaba muy claro. Eso también preocupaba a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dune Smith sostuvo su pipa con otra mano y, en lugar de contestar, respondió con una pregunta. Repite el título completo de la diosa. De inmediato, sintió que se había apuñalado con un cuchillo. Se destrozó el cerebro y trató de recordar lo mejor que pudo. La diosa de la noche eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama del carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando todavía estaba viva, recitaba eso todas las noches en la cena. A pesar de que los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama del carmesí? Preguntó Dune con un tono de guía. La luna roja. En el momento en que respondió, lo entendió de inmediato. ¿Entonces de qué parte del creador provino la luna roja? Preguntó con una sonrisa. Un solo ojo. Klein y Dune se sonrieron el uno al otro. Eso no era menos impresionante que el señor de las tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del creador. En cuanto a las iglesias de la madre tierra y el dios del combate, probablemente tenían explicaciones similares. Sin embargo, el dios de la maquinaria y el vapor había nacido demasiado tarde para encontrar una razón. Por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos mil años. Fue solo con la invención de la máquina de vapor que aprovechó la oportunidad para estar realmente a la par con los otros dioses. Dune acarició suavemente su pipa. La humanidad nació de la sabiduría del creador, por lo que tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, a partir del mito de la creación, podemos llegar a una conclusión simple pero clara. Todo proviene del mismo origen. Proviene del mismo origen, repitió las últimas palabras. De acuerdo con esa conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, los demonios y los mutantes. Poco a poco, descubrieron los medios para obtener el poder de los peyonders. Eso es usando las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno ganará diferentes poderes. Ese es un conocimiento común entre los estudios de misticismo. Dune no dio detalles precisos y solo hizo una breve introducción. En ese proceso, nuestros antepasados se basaron en lecciones dolorosas para descubrir que, si consumían pociones extraordinarias o de alto grado, fácilmente conducirían a consecuencias trágicas. Hay tres posibles resultados. ¿Cuáles tres? Presionó con curiosidad. Primero, muerte mental y la completa desintegración de un cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. Segundo, su personalidad será cambiada por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. Tercero, bueno, bajó su pipa, tomó una taza de porcelana y bebió un sorbo. El café fermo del valle del río Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un espléndido sabor. ¿Quieres uno? Prefiero el café de la meseta de Feinapotter. Por supuesto, solo lo he bebido unas cuantas veces en casa de Welch. Declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volverse loco en el acto, tornándose más diabólico que el diablo. Eso es lo que significa perder el control. Enfatizó las palabras perder el control. Sin esperar a que dijese una palabra, dejó su taza de café y continuó. Después de un largo período de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que se encadena en trayectorias de progresión estables conocidas como secuencias. Cuanto menor sea el número en una secuencia, mayor será el grado de una poción. En este punto, las siete iglesias principales controlan cada una al menos una secuencia completa. Además, también hay rucas incompletas que se han reunido en los últimos cientos o miles de años. ¿Pizarra de blasfemia? Notó bruscamente el término. En la asamblea, el colgado también la mencionó. De acuerdo con el colgado, la pizarra de blasfemia era el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de una poción. Eso parecía contradecir lo que Dunn acababa de decir. Esas fueron cosas creadas por algunos dioses malvados. En cuanto a la época en que apareció, que contiene o que tiene de especial, tampoco estoy seguro. Si descubres alguna pista, tienes que informarme de inmediato. Se merece el más alto nivel de respuesta dijo vagamente. Mencioné uno de los tipos de pérdida del control. Ahora te diré los cuatro restantes. Muy bien. Empujó la pregunta de la pizarra de blasfemia al fondo de su mente y escuchó con atención. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, carecen de poderes extraordinarios, pero no es absoluto. Siempre hay unos pocos afortunados. Tal vez debería llamarlos desafortunados. Nacen con una percepción relativamente más alta. Bueno, también significa la capacidad de sentir espíritus. Pueden escuchar voces que otros no pueden y ver cosas que otros no pueden ver. Tienen características parciales de Beyonder. Mientras hablaba, miró el aire vacío a su alrededor y observó a Klein temblar de miedo. En otras palabras, son mitad Beyonder de novena secuencia y tienen características fijas. O, la novena secuencia es el grado más bajo en la cadena, en resumen, solo pueden elegir una ruta de secuencia fija y correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos pueden ir desde trastornos mentales hasta la pérdida del control, o incluso peor, la muerte. Entiendo asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo. Una vez que eliges una cadena de secuencia, te verás obligado a seguir esa ruta. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si consumes pociones de la secuencia correspondiente de otras rutas, habrá una alta probabilidad de que obtengas poderes mixtos, inusuales y deformados. Pero es casi seguro de que estarías en un estado semidesordenado. Sensible e irascible, cruel y sanguinario, silencioso y melancólico. Y hay una sola oportunidad. Después de eso, independientemente de si consumes las pociones de la ruta original o las de la secuencia actual, el único resultado es la pérdida de control. El resultado podría ser entonces la muerte mental. Alternativamente, el cuerpo se descompondrá en monstruos o incluso se transforma en un espíritu maligno. Mientras hablaba, levantó su taza de café para tomar un sorbo. Klein, quien se alarmó y estuvo temeroso después de escuchar eso, se quedó en silencio por unos segundos antes de preguntar. ¿Qué hay del cuarto tipo? El cuarto tipo, jeje. Ese es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, experimentamos una transformación antinatural. Por lo tanto, nos veríamos más o menos afectados por los poderes espirituales remanentes. Aunque quizás los síntomas no se manifiesten ni sean indetectables para otros, con seguridad acechará en la mente de uno. Si uno se apresura a consumir la poción correspondiente clasificada más arriba en la secuencia antes de captar por completo los poderes extraordinarios que trae la poción y eliminar los trazos sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. De repente se cayó. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro. De acuerdo con las reglas internas de los halcones nocturnos, incluso si un compañero de equipo hizo una gran contribución, debe haber consumido la última poción hace tres años y ser examinado antes de que pueda ser promovido. Aún así, todavía hay muchos que pierden el control cada año. ¿Qué aterrador? Se quedó sin aliento al preguntar. Entonces, ¿qué pasa con el tipo final? A pesar de los labios curvados de Dunn, no había rastro de sonrisa. El quinto tipo es la razón más común para la pérdida del control. Para los Beyonders, la percepción espiritual será mejorada más o menos. Cuanto menor sea el número en la secuencia, mayor será su percepción. Por lo tanto, escucharán lo que otros no pueden oír, verán lo que otros no pueden ver y encontrarán cosas que otros no podrían encontrar. Se encuentran constantemente con incitaciones misteriosas y un encantamiento ilusorio. Una vez que estén sobreestimulados o tengan deseos codiciosos, irán lentamente por el camino a la pérdida del control. Mientras hablaba, miró directamente a Klein, sus pupilas grises reflejaban su figura. Su tono se volvió sombrío mientras decía. El fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanís, dijo una vez. Somos guardianes, pero también un grupo de miserables desgraciados que luchan constantemente contra los peligros y la locura. Capítulo 19. Artefactos sellados. Somos guardianes, pero también un grupo de miserables desgraciados que luchan constantemente contra los peligros y la locura. El pasillo fuera de la ventana estaba sellado, sus paredes estaban heladas. La habitación estaba iluminada con brillantes luces amarillas. Las palabras de Dunesmith hicieron eco, enviando golpe tras golpe al corazón de Klein. Lo dejó temporalmente sin palabras. Dunes sacudió la cabeza y sonrió cuando lo vio en silencio. ¿Estás muy decepcionado? Los Beyonders no son como los imaginas. Siempre estamos caminando junto al peligro. Siempre hay un precio para cualquier ganancia. Se recuperó de su sorpresa y respondió con voz temblorosa. Era cierto que nunca imaginó que el halo, lo extraordinario y los aspectos no ordinarios de un Beyonder tendrían tales amenazas ocultas. Tal vez fue solo porque estaba escuchando una descripción sin presenciarla de primera mano y que había sido absorbido por el vórtice con un incidente peculiar que ya le había ocurrido. Pronto puso bajo control su miedo, inquietud, preocupación y aprensión. Por supuesto, la idea de retroceder era inevitable. Se quedó y se negó a salir. Nada mal. Muy maduro y racional, terminó el último sorbo de café y agregó. Además, los Beyonders no son tan poderosos como te imaginas, especialmente un Beyonder de secuencia baja. G, ¿por qué usaríamos uno para representar el grado más alto y nueve el más bajo? ¿No es eso contra la intuición y la lógica? La secuencia baja que mencionamos a menudo se refiere a un grado bajo o un número alto. Son el punto de partida de una cadena de secuencia. Bien, ¿dónde estaba? Sí, los Beyonders no son tan poderosos como te imaginas. El poder de un Beyonder de baja secuencia no es rival para las pistolas, mucho menos cañones. Simplemente son más fascinantes e indefendibles que las armas de fuego. Si tienes la oportunidad de convertirte en Beyonder en el futuro, debes considerar cuidadosamente lo que dije hoy. No tomes una decisión precipitada. Klein dio una sonrisa autocrítica. Ni siquiera sé cuándo tendré la oportunidad. Sintió que no perdería la oportunidad si se le presentase. Consumir la poción equivocada o una poción de rango más alto en la secuencia podría evitarse en gran parte. El mayor peligro potencial eran las influencias sutiles que tenían las pociones y lo que experimentaría al tener una mayor percepción auditiva y visual. Para el primero, podría aprovechar las experiencias de generaciones de personas antes que él. Siempre y cuando no tuviera prisa por avanzar y tomase con paciencia el control de sus poderes, las posibilidades de perder el control eran relativamente bajas. Además, todavía tenía que resolver el problema potencial que enfrentaba actualmente. Tenía que entender la esencia del misticismo y buscar una forma de transmigrar de vuelta. Esas eran las razones subyacentes para dar el primer paso. No aspiraba por secuencias más altas. Si era fácil perder el control, sólo podía olvidarse de los avances, mantenerse en su secuencia original y confiar en el conocimiento para planificar el camino a casa. No era necesario elaborar sobre los riesgos potenciales. Cuando hizo el ritual para mejorar la suerte, casi se volvió loco. Los murmullos que casi le volaron la cabeza todavía estaban frescos en su mente. No eran inevitables sin convertirse en un beyonder. Por lo tanto, era mejor ganar un poder que le permitiese defenderse. Con eso en mente, sintió que los pros superaban claramente a los contras. Hizo que sus pensamientos de abstinencia casi desapareciesen. Doom volvió a levantar su pipa mientras sus ojos grises llevaban un rastro sonriente en ellos. No puedo darte una respuesta precisa sobre eso. Para convertirte en un beyonder, primero, debes hacer suficientes contribuciones. Tal vez mañana o el día después, puedas interpretar documentos antiguos críticos. Tal vez podrías darnos ideas valiosas para uno de nuestros casos. En segundo lugar, depende de los arreglos de los superiores. Nadie puede estar seguro. Bien, creo que deberías saber un poco sobre beyonders ahora. En el futuro, no tomes una decisión precipitada. Ahora, te presentaré los trabajos civiles de nuestro equipo de halcones nocturnos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Señaló en dirección opuesta a la puerta de Chamis y dijo. Tenemos un contador y otra persona que se encarga de cubrir las necesidades y recolectar los suministros entregados por la iglesia y el departamento de policía mientras se encuentra de pie como conductor de carruajes. Son profesionales y no necesitan cambiar de turno, por lo que pueden descansar los fines de semana. Los otros tres miembros del personal civil son Rozane, Brett y el viejo Neill. Sus trabajos incluyen atender a los visitantes, limpiar las habitaciones y escribir archivos de casos y listas de registro de inventario. También protegen la armería, el almacén y los archivos, haciendo cumplir estrictamente el registro en caso de que alguien desee ingresar, sacar o devolver un artículo. Cada uno de ellos tiene un día libre por semana, excepto los domingos. Negocian entre ellos el arreglo de los turnos nocturnos y los días de descanso. Entonces, mi ámbito de trabajo es el mismo que Rozane y el resto. Barrió sus pensamientos sobre Beyonders y trató de aclarar sus responsabilidades laborales. No, no es necesario. Eres un profesional dijo con una sonrisa. Actualmente tienes dos tareas. Primero, cada mañana o tarde, ve a dar un paseo fuera. Concéntrate en las diversas calles que van desde la casa de Welch a la tuya. ¿Qué? Estaba estupefacto. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Es eso muy profesional? Dunn se metió las manos en los bolsillos de su impermeable negro y dijo. Después de confirmar que has perdido tus recuerdos, cerraremos el caso de Welch y Naya. Del mismo modo, ese diario de la familia Antigonus ha desaparecido por completo. Sospechamos que lo llevaste contigo. Es posible que lo hayas escondido en tu camino a casa, por lo que no encontramos ninguna pista en tu lugar. También es probable que esa sea la razón por la que no estuviste allí y decidiste suicidarte en tu hogar. Aunque fuiste influenciado misteriosamente y has olvidado esa parte de tu memoria, el espíritu humano y el cerebro son muy fascinantes, por lo que puede haber rastros residuales. Es posible que Dalí no pueda obtenerlos a través de sus medios como médium, pero eso no significa que no existan. Quizás sientas una sensación de déjabú en un lugar familiar y crítico. Eso es lo que deseamos obtener. Entiendo comprendió. La deducción de la ubicación del diario por parte de los halcones nocturnos realmente era razonable. Él era el único vivo entre las personas involucradas. Sólo él tuvo el tiempo y el motivo para tomar el diario y ocultarlo en su camino de regreso. Si puedes encontrar el diario de esa manera, es probable que hagas una contribución suficiente para convertirte en Bellondel Alentodum, revelando indirectamente la importancia del diario. Eso espero asintió. Doom cambió de tema otra vez. En segundo lugar, tienes un día libre cada semana. Puedes decidir qué día es por ahora. Cuando no estés afuera, ve a nuestra armería y lee la literatura y los libros de canon. Ese es un trabajo para un historiador profesional. Cuando los termines todos, tendrás que comenzar a hacer turnos con el viejo Neil y el resto. Bien, no hay problema dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. ¿Eso no es algo demasiado difícil? En ese momento, Doom giró su cuerpo a la mitad y señaló las puertas negras que giraban hacia afuera y en ellas estaban inscritos siete emblemas sagrados. Esta es la puerta de Chanís. Lleva el nombre del creador del sistema de halcón nocturno moderno, el arzobispo Chanís. Debajo hay una catedral central de cada ciudad importante. Es custodiada por miembros oficiales de los halcones nocturnos en rotación. En el interior, hay al menos dos guardianes que son enviados por la iglesia, así como innumerables trampas. No debes acercarte a ella bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, te llegará la desgracia. Eso suena aterrador expresó sus sentimientos. El área interior está dividida en unas pocas zonas. Se almacenan dentro ciertas fórmulas de porciones para ciertas secuencias y otros materiales mágicos. También se usa para albergar temporalmente a herejes, mutantes, cultistas y miembros de organizaciones secretas. GG, eventualmente serán enviados a la Catedral Santa presentó Dundecamino. Catedral Santa, la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna ubicada en el condado de invierno al norte del reino, la Catedral de la Serenidad, asintió levemente, como si estuviese reflexionando sobre el asunto. Además, adentro hay todo tipo de documentos clasificados y registros. Cuando obtengas una autorización, es posible que tengas la oportunidad de leerlos dudó un momento antes de agregar. Detrás de la puerta de Chamis, también hay artefactos sellados en el sótano. ¿Artefactos sellados? Pensó sobre el término. Sonaba como un término especializado. Algunos de los objetos extraordinarios que reunimos y recuperamos son demasiado importantes y mágicos. Si caen en las manos equivocadas, causaría una destrucción inmensa. Por lo tanto, tenemos que mantenerlos estrictamente sellados y son observados cuidadosamente. Incluso solo podemos usarlos bajo circunstancias especiales. Además, con eso dicho, se detuvo por un momento antes de continuar. Además, hay algunas cosas dentro que son muy especiales. Tienen ciertas características vivas que pueden atraer a los guardianes, influenciarían en el entorno, intentarían escapar y podrían causar resultados catastróficos. Tienen que ser estrictamente controlados. Qué fascinante comentó Klein con nostalgia. Las oficinas centrales de los halcones nocturnos han categorizado esos artefactos sellados en cuatro grados. Grado cero representa extremamente peligroso. Son de la mayor importancia y de la más alta confidencialidad. No deben ser consultados, difundidos, descritos o espiados. Solo se pueden sellar en el sótano de la Catedral Santa describió en detalle. Grado 1. Altamente peligroso. Se pueden utilizar de forma limitada. Su autorización de seguridad se limita a los obispos diocesanos o halcones nocturnos diáconos y superiores. La catedral central de la sede de la diócesis como Backlund puede almacenar uno o dos artefactos. El resto será entregado a la Catedral Santa. Grado 2. Peligroso. Se pueden utilizar con cuidado y moderación. La autorización de seguridad requiere que uno sea un obispo o un capitán de equipo halcón nocturno y superior. Las catedrales centrales de las distintas ciudades pueden almacenar de tres a cinco artefactos. El resto se entregarán a la Catedral Santa o la sede de la diócesis. Grado 3. Algo peligroso. Tienen que ser utilizados con cuidado. Solo se puede solicitar para operaciones que requieren tres o más personas. La autorización de seguridad requiere que uno sea un miembro oficial de los halcones nocturnos. En el futuro, verás los documentos correspondientes. A través de los números, puedes entender lo que representan. Por ejemplo, 2, 125 significa que es un artefacto sellado o no. 125 de grado peligroso. Mientras Doom continuaba, de repente se dio la vuelta y regresó a su habitación. Sacó un pedazo de papel de la parte inferior del cajón. Por cierto, mira esto. Hace tres años, un arzobispo recién nombrado perdió el control. Por alguna razón desconocida, atravesó los distintos niveles de protección y desapareció misteriosamente con un artefacto sellado de grado cero. Memoriza es dioto. Si lo descubres, no lo alertes ni lo molestes. Regresa para informarlo de inmediato o la posibilidad de que mueras en combate es del 1000%. ¿Qué? Recibió el pedazo de papel. No tenía título, solo una foto en blanco y negro con unas pocas líneas de palabras. Ince Zanguil. Hombre. 40 años. Ex arzobispo. Un guardián que fracasó en su promoción. Fue atraído por el diablo y corrompido. Escapó con el artefacto sellado 008. Los rasgos particulares son... En la imagen, Ince Zanguil llevaba una túnica de clérigo completamente negra con botones en ambos lados y una gorra suave. Su cabello era rubio oscuro y sus pupilas eran tan azules que casi eran negras. Tenía la nariz alta y sus labios estaban apretados. Sus rasgos faciales eran como una escultura clásica sin arrugas. La característica más llamativa era que estaba ciego de un ojo. La descripción de los corruptos es muy detallada, pero lo único del artefacto sellado es su código, ofreció su honesta primera impresión. Es por eso que está en la más alta autorización de seguridad. La búsqueda del artefacto sellado no. 008 solo se describe verbalmente y nunca se escribe con palabras. Aún así, la descripción será pequeña dijo con un suspiro. 008 parece ser una pluma común, pero no necesita tinta para escribir. Eso es todo. Dunno profundizó en el tema. Tiró de la cadena de oro de su impermeable negro y sacó un precioso reloj de bolsillo del mismo color. Lo abrió y echó un vistazo antes de señalar hacia afuera. Te he dicho todo lo que necesitas saber. Ve a la armería a buscar al viejo mail. Haz que organice los documentos que necesitas leer. No es un empleado civil ordinario. Una vez fue miembro oficial, pero debido a su avanzada edad, no logró ser ascendido. Su salud está mal, por lo que ya no es adecuado para manejar casos. Además, no desea convertirse en un guardián interno o descansar en casa. Todo lo que desea es estar acompañado de documentos y registros. Capítulo 20. El olvidadizo Dunn. Bien. Klein se inclinó ligeramente mientras se colocaba su sombrero de copa corto nuevamente. Sin embargo, su mente estaba preocupada por la apariencia del artefacto sellado 008. Parece ser solo una pluma común. Escribe sin tinta. Entonces, ¿cuál es su uso real? ¿Qué lo hace clasificar al más alto nivel de confidencialidad que se considera extremamente peligroso? ¿Puede ser una pluma que mata a alguien cuyo nombre es escrito? No, eso sería demasiado desafiante. Ince Zangwill no tendría que escapar y esconderse si ese fuese el caso. ¿No? Justo cuando se dio la vuelta para irse, Dunn le gritó de repente. Espera. Olvide algo. ¿Qué? Giró la cabeza. Sus ojos desconcertados. Dunn volvió a guardar el reloj de bolsillo y dijo con una sonrisa. Más tarde, recuerda visitar a la contadora, la señora Oriana, y obtener un pago por adelantado de cuatro semanas, un total de doce libras. Después de eso, ganarás la mitad de tu salario cada semana hasta que se cubra la diferencia. Eso es demasiado. No hay necesidad de eso, la cantidad debería reducirse dijo inconscientemente. Él no tenía ninguna objeción a un pago anticipado. Después de todo, ni siquiera tenía el dinero necesario para pagar el viaje en carruaje público a casa. Sin embargo, recibir doce libras a la vez lo dejó un poco asustado. No, es necesario dijo Dunn mientras negaba con la cabeza y sonrió. Piensa en ello. ¿Aún deseas seguir viviendo en tu apartamento actual? ¿Uno que necesita que compartas un baño con tantos otros inquilinos? Incluso si no te estás tomando en consideración, piensa en la dama. Además, se detuvo cuando vio a Klein asentir con la cabeza. Sonrió y evaluó lo que vestía y dijo con una intención significativa. Además, necesitas un bastón y debes comprar un traje nuevo. Se sorprendió por un segundo antes de volver a la realidad. Su rostro se quemó de inmediato por la vergüenza ya que el traje que llevaba puesto era barato y de calidad inferior. Típicamente, un sombrero de copa estaba hecho de seda, con un costo de 5 a 6 solís. Una corbata de lazo era de 3 solís, un bastón con incrustaciones de plata de 7 a 8 solís, una camisa de 3 solís, mientras que los pantalones, un chaleco y el smoking eran aproximadamente 7 libras en total. Las botas de cuero eran de 9 a 10 solís. Como tal, un traje completo cuesta más de 8 libras y 7 solís. Por supuesto, para ser un caballero presentable, uno necesitaba una cadena de reloj, un reloj de bolsillo y una billetera. En aquel entonces, el Klein Original y Benson ojearon y ahorraron antes de poder reunir un montón de dinero. Cuando fueron a una tienda de ropa para verificar el precio, terminaron huyendo sin siquiera molestarse ni intentar regatear. Cada uno compró un conjunto en una tienda de ofertas cerca de la calle Cruz de Hierro por un total de menos de 2 libras. También fue por ese incidente que el Klein Original tuvo una profunda impresión de los precios de la ropa. Está bien Tartamudeo una respuesta. Era como el Klein Original. Alguien a quien le importaba su apariencia. Doom volvió a sacar el reloj de bolsillo y lo abrió para echarle un vistazo. Quizás deberías buscar a la señora Oriana primero. Sé que pasarás bastante tiempo con el viejo Neil, mientras que con la señora Oriana probablemente regresarás a casa pronto. Muy bien. Era muy consciente de su estado de pobreza y no se opuso a ello. Doom volvió al lado de la mesa y tiró de unas cuantas cuerdas colgantes diciendo. Haré que Rosane te lleve allí. Las cuerdas comenzaron su operación mientras los engranajes movían, produciendo una campanilla en el área de recepción de compañía de seguridad la espina negra. Cuando Rosane la escuchó, se levantó con rapidez y con cuidado se encaminó hacia abajo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciese nuevamente frente a él. Doom dijo con humor. No moleste tu descanso, ¿verdad? Oh, lleva a Moretti con la señora Oriana. Rosane curvó sus labios en secreto mientras respondía felizmente. Está bien, capitán. ¿Eso es todo? En ese momento, Klein habló con sorpresa. Para obtener su pago por adelantado, ¿no es necesario obtener una carta de aprobación del capitán? ¿No deberías escribir algo? ¿Y? Respondió Doom con una pregunta. Quiero decir, ¿no necesito tu firma para reclamar un pago por adelantado de la señora Oriana? Hizo todo lo posible para usar un lenguaje simple. Oh, no. No es necesario. Rosane es prueba suficiente señaló a la chica de cabello castaño y dio una respuesta. Capitán, parece que hay casi cero administración de nuestras finanzas. Resistió su impulso de emitir un comentario sarcástico antes de darse la vuelta para abandonar la habitación con Rosane. En ese momento, escuchó a Doom gritar de nuevo. Espera. Todavía hay otra cosa. ¿Podemos terminar todo de una vez? Se dio la vuelta con una cara sonriente. ¿Sí? Doom presionó su sien y dijo. Cuando te encuentres con el viejo Neil, recuerda recoger 10 balas cazademonios. ¿Yo? ¿Balas cazademonios? Contestó asombrado. ¿El revólver de Welch todavía está contigo, verdad? No hay necesidad de que lo entregues. Se metió una mano en el bolsillo y dijo. Con las balas cazademonios, si enfrentas un peligro paranormal, podrás protegerte. Uh, te dará algo de coraje al menos. ¿No es necesario que agregues la oración final? Justo mientras estaba irritado con problemas, respondió sin ninguna duda. Está bien. Me acordaré de hacerlo. Eso requerirá que escriba un documento formal. Espera un momento. Doom se sentó y recogió la pluma roja oscura. Escribió una nota, la firmó y la estampó. Gracias, capitán. La recibió con sinceridad. Caminó lentamente hacia atrás antes de darse la vuelta. Espera, gritó una vez más. Capitán, pareces estar en tus 30. ¿Por qué tienes síntomas de demencia? Forzó una sonrisa y se dio la vuelta para preguntar. ¿Algo más? Antes olvidé que no estás entrenado para disparar, por lo que conseguir balas cazademonios sería inútil. Hagamos esto. Recoge 30 balas normales todos los días. Aprovecha la oportunidad cuando salgas para ir a la esquina. El campo de tiro subterráneo está en la calle Zouteland número 3. La mayor parte pertenece al departamento de policía, pero hay uno que es especialmente para nosotros los halcones nocturnos. Oh, claro, también necesitas obtener una insignia del viejo mail. De lo contrario, no podrás ingresar al campo de tiro. Doom se golpeó la frente y tomó la nota de Klein. Luego agregó la información y la estampó con otro sello. Un buen tirador se produce gastando balas. No lo pienses a la ligera. Doom le devolvió la nota modificada. Entiendo. Klein, que estaba temeroso al peligro, anhelaba visitar el campo de tiro ese mismo día. Dio dos pasos hacia la salida antes de dar media vuelta con cuidado. Deliberó antes de preguntar. Capitán, ¿hay algo más? No asintió firmemente. Dejó escapar un suspiro de alivio y salió directamente por la puerta. Mientras caminaba, tuvo la fuerte necesidad de darse la vuelta para preguntar otro. ¿Estás seguro de que no hay nada más? Resistió ese impulso y finalmente salió de la habitación del guardián con éxito. El capitán siempre ha sido así. A menudo se olvida de las cosas mientras Rosane caminaba a su lado, despreció suavemente al capitán. Incluso mi abuela tiene mejor memoria que él. Por supuesto, solo se olvida de las cosas triviales. Sí, cosas triviales. Klein, te llamaré Klein en el futuro. La señora Oriana es una persona muy afable. Es fácil llevársela con ella. Su padre es un relojero con excelentes habilidades. Mientras escuchaba el balbuceo de la chica de cabello castaño, subió la escalera y regresó al piso superior. Encontró a la señora Oriana en el otro extremo de la oficina, a mano derecha. Era una mujer de pelo negro vestida con un vestido de encaje con volantes. Parecía estar en sus treinta y tenía el pelo rizado a la moda. Su par de ojos verdes eran claros y sonrientes, parecían refinados y elegantes. Después de que Oriana escuchó a Rosane repetir las instrucciones de Dunesmith, sacó una nota y escribió un recibo de adelanto. Firme aquí. ¿Tienes un sello? Si no, puedes dejar una huella dactilar. Muy bien. Ahora familiarizado con los procedimientos, completó los trámites. Oriana sacó una llave de cobre y abrió la caja fuerte de la habitación. Mientras contaba las libras, dijo con una sonrisa. Tienes suerte. Tenemos suficiente efectivo hoy. Por cierto, Klein, fuiste invitado por el capitán porque estuviste involucrado en una actividad paranormal y tienes una especialidad. Sí, tienes una intuición impecable. No fue tacaño con sus cumplidos. Oriana sacó cuatro billetes con fondos de color gris claro y patrones negros profundos impresos en ellos. Después de cerrar la caja fuerte, se dio la vuelta y sonrió. Eso es porque yo también tuve una experiencia similar. ¿De verdad? Mostró un nivel apropiado de sorpresa. ¿Sabes del asesino en serie que envió a la ciudad de Tingen a un frenesí hace dieciséis años? Oriana le entregó las cuatro libras de oro. Sí. El que asesinó a cinco chicas seguidas. Ese carnicero sangriento, a algunas les removió sus estómagos y corazones. Mi madre solía usar ese asunto para asustar a mi hermana cuando éramos jóvenes, dijo mientras pensaba en ello. Recibió los billetes y descubrió que dos estaban en denominaciones de cinco libras y los otros dos estaban en denominaciones de una libra. Todos ellos tenían un fondo gris y estaban entintados en negro. Las cuatro esquinas tenían patrones complicados y tinta especial para evitar la falsificación. Los billetes superiores eran un poco más grandes y en medio de ellos estaba el quinto rey del reino de Loen, el ancestro directo de George III, Henry Augustus I. Llevaba una banda de pelo blanco sobre su cara rotunda. Sus ojos eran delgados y tenía una expresión anormalmente seria. Sin embargo, sintió una indescriptible sensación de cercanía con él. Este es un billete de cinco libras. Es casi igual a cuatro semanas del salario de Benson. En el medio del billete de una libra estaba el padre de George III, el ex-rey, William Augustus VI. Esa poderosa figura tenía un bigote grueso y una mirada firme. Mientras estaba en el poder, liberó al reino de Loen de las cadenas del antiguo orden, permitiendo a su nación recuperar el lugar más importante. ¿Fueron todos buenos reyes? Pudo oler ligeramente la tinta de los billetes que lo exaltaba y lo refrescaba. Sí, si los halcones nocturnos no hubiesen llegado a tiempo, yo habría sido la sexta víctima. El tono de la señora Oriana todavía insinuaba una sensación de miedo persistente a pesar de que el incidente había ocurrido hace más de diez años. Escuché que el asesino en serie, no, el carnicero era un bellonder. Dobló cuidadosamente los billetes de papel y los colocó en un bolsillo interior de su traje. Luego, dio unas palmaritas en el área unas cuantas veces para confirmar que estaba allí. Sí la señora Oriana asintió con firmeza. Había matado aún más antes de eso. La razón por la que fue capturado es porque estaba preparando un ritual para el diablo. No es de extrañar que quisiese diferentes órganos, lo siento, señora Oriana por hacerle hecho recordar cosas tan desagradables dijo con sinceridad. Sonrió y dijo. Ya no tengo miedo, estaba estudiando contabilidad en la escuela de negocios en ese entonces. Después de ese incidente, he estado aquí. Muy bien, dejaré de retenerte de lo que debes hacer. Todavía necesitas dirigirte al lugar del viejo mail. Hasta luego, señora Oriana. Klein se quitó el sombrero y se inclinó antes de salir de la oficina. Antes de bajar las escaleras, no pudo evitar darse una palmarita en el bolsillo interior para asegurarse de que las doce libras seguían allí. Hizo un giro en un cruce y se dirigió a la derecha. No le llevó mucho tiempo ver una puerta de hierro medio cerrada. ¡Toc, toc, toc! Mientras tocaba, una voz envejecida sonó desde el interior. ¡Adelante! Abrió la puerta de metal y descubrió una habitación estrecha que sólo permitía un escritorio y dos sillas. Había una puerta de hierro bien cerrada dentro de la habitación y detrás del escritorio se encontraba un anciano canoso vestido con una túnica negra de clase. Estaba leyendo unas cuantas páginas amarillentas de un libro con la iluminación de una lámpara de gas. Levantó la cabeza y miró a la puerta. ¿Eres Klein Moretti? Rozane dijo que eras muy educado cuando vino hace un rato. La señorita Rozane realmente es una persona amigable. Buenas tardes, señor Neil. Se quitó el sombrero como un gesto de respeto. Toma asiento señaló la lata de plata con complejos diseños florales en la mesa. ¿Te gustaría una taza de café? Las arrugas en el borde de sus ojos y boca estaban profundamente hundidas. Sus pupilas de color rojo oscuro parecían ligeramente turbias. ¿No parece que tome café? Se dio cuenta de que la taza de porcelana de Neil estaba llena de agua clara. ¡Ja ja, es un hábito mío! No tomo café después de las tres de la tarde explicó riendo. ¿Por qué? Preguntó. Neil contuvo su sonrisa mientras lo miraba a los ojos y dijo. Tengo miedo de que eso afecte mi sueño por la noche. Me hará escuchar los murmullos de la existencia desconocida. No pudo responder por un momento mientras cambiaba de tema. Señor Neil, ¿qué documentos y libros debería leer? Mientras hablaba, sacó la nota escrita por Dunn. Cualquier cosa que tenga que ver con la historia, o sea complicada e incompleta. Para ser honesto, siempre he estado tratando de aprender, pero todo lo que puedo lograr es una comprensión rudimentaria. Los otros libros son demasiado problemáticos, como los diarios de personas, libros contemporáneos, epitacios, etc., lamento. Por ejemplo, las cosas que tengo aquí requieren registros históricos más detallados para determinar el contenido exacto. ¿Por qué? Estaba confundido. Neil señaló unas pocas páginas amarillentas delante de él. Estos son del diario perdido de Rossell Gustav antes de su muerte. Para mantener las cosas en secreto, usó símbolos extraños que inventó para llevar registros. ¿Emperador Rossell? ¿El transmigrador predecesor? Se sorprendió mientras escuchaba atentamente. Mucha gente cree que realmente no murió, sino que se convirtió en un dios oculto. Por lo tanto, los cultos que lo veneran siempre han estado llevando a cabo varios rituales para intentar obtener poder. Ocasionalmente nos encontraremos con tales incidentes y obtendremos algunas copias originales o duplicadas del diario dijo con un movimiento de cabeza. Hasta la fecha, nadie ha podido descifrar el verdadero significado de los símbolos especiales. Por lo tanto, la Catedral Santa nos ha permitido guardar copias para la investigación, con la esperanza de que dé una grata sorpresa. Con eso dicho, Neil reveló una sonrisa de satisfacción. Ya he descifrado algunos símbolos y he confirmado que representan números. Mira lo que he descubierto. En realidad es un diario. Sí, deseo usar la historia de diferentes periodos, especialmente los eventos que giraron en torno al emperador. Al comparar esos registros con los escritos en el diario para el día correspondiente, puedo intentar interpretar más de los símbolos. Esa es la mentalidad de un genio, ¿verdad? El anciano caballero de cabello blanco y arrugas profundas lo miró con ojos brillantes. Klein asintió. Sí. Ja ja, también puedes echarle un vistazo. Mañana tendrás que ayudarme con este diario empujó las pocas páginas amarillentas hacia él. Les dio la vuelta y les echó un vistazo, pero de inmediato se sorprendió. Aunque los símbolos habían sido copiados de una manera terriblemente fea, hasta el punto de parecer un poco distorsionados, no había manera de que pudiese estar equivocado. Esto era porque eran las palabras con las que estaba más familiarizado. Chino. Y es el puto chino simplificado. Fin del capítulo. Fin del capítulo.